Muy buenos días a todos, mi nombre es Hugo Aguíos, soy analista desde la comunicación de la lista de semana económica del Grupo Apoyo. Al nombre Global Crossing, le doy la bienvenida a todos al segundo foro Global Crossing, que contiene un negocio denominado Outsourcing, realizando la presentación de información para focalizarse en el negocio. Durante esta jornada, diversos especialistas pondrán sobre el impacto que tiene el Outsourcing de la tecnología de telemorfación y comunicaciones. También se van a dar cuestiones en medicina sintomativa sobre el tema, y estoy seguro que al final de la misma, todos tendrán mejores herramientas para tomar decisiones en el momento de contratar un servicio. Al final de la reunión de conferencias, se tendrá una ronda de preguntas y respuestas para que ustedes puedan interactuar con los expositores. Quería recordarles que en sus carpetas que les han entregado, hay una encuesta, y que vamos a agradecer que se las puedan llenar, también que se puedan participar en un software, un televisor, un software, un software, un software y un sede, en el 32 pulgadas, y soltaremos los telemorfos. Para comenzar la jornada, le doy pase a Luis Pícolo, vicepresidente Cérez Ingenio, de Ventas y Servicios, para el Cluster Sur de Tobalco. Adelante, Luis. Bueno, buenos días a todos. Les doy la bienvenida a nuestro segundo foro de tecnología y negocios. Realmente para mí es un gusto enorme. Déjenme contarles que tuve la oportunidad de trabajar acá en Perú durante más de un año, así que tiene un doble gusto positivo para mí estar aquí hoy haciendo de ese estado en Perú. Déjenme contarles una idea que tuvimos en Global Closing al organizar estos foros. Básicamente creo que hoy todos tenemos absoluta claridad en la íntima y en la profunda relación que hay entre la tecnología y los negocios. Básicamente la tecnología ofrece toda una cantidad de soluciones, de herramientas para gestionar los negocios, al punto tal de que hoy, yo le diría, la mayoría de las compañías, la mayoría de las actividades son prácticamente inviables sin un adecuado uso, sin una adecuada implantación de una cantidad de tecnologías, en particular las TICs, la tecnología de la información y de las comunicaciones. Ese es el punto de partida de esta idea. Lo que pretendimos hacer es abordar temáticas específicas que tienen que ver con la tecnología y con los negocios y darles a esas temáticas un ámbito con una visión muy general, con un formato académico, no es un formato donde una empresa prestadora de servicios quiere comunicar servicios o productos a unos potenciales clientes, sino nada que ver con eso. Este es un ámbito donde tenemos una cantidad de habladores que van a presentar una cantidad de temas vinculados a la temática que elegimos. Vamos a abordar temas de tecnología, temas legales, vamos a tener una invalorable experiencia de empresas que han hecho algún proceso de implantación de tecnología. Esta es la idea del foro. El año pasado realizamos un primer foro acá en Perú. Este foro lo venimos haciendo en varios países de Latinoamérica. El tema del año pasado fue información segura, negocio seguro, o sea, abordamos la temática de la seguridad. Y este año abordamos la temática de la sourcing. El lema de este año es tercerizar las TICs para concentrarse o enfocarse en los negocios. Es interesante realizar este lema porque detrás de este lema hay un concepto estratégico bastante importante. Básicamente, todas las empresas tienen un ciclo de negocios. Este ciclo de negocios implica desarrollar toda una cantidad de actividades. Las actividades en las empresas modernas se ejecutan fraccionando todas estas actividades en procesos. Las empresas hoy básicamente gestionan procesos. Y estos procesos, a su vez, están soportados por infraestructuras, por recursos. Nosotros, obviamente, estamos enfocados en los recursos de Haití, en las infraestructuras de Haití, en las tecnologías que dan soportes a estos procesos. Esto por un lado. Por otro lado, las empresas están insertas en un ambiente competitivo y dentro de este ambiente competitivo las empresas tienen como un mandato estratégico que básicamente es tener atributos diferenciales, o sea, lograr en el mercado posicionamientos competitivos diferenciales. Es tener rentabilidad, o sea, generar valor, generar valor para los clientes y tener rentabilidad económica como compañía y crecer. Estos son los mandatos estratégicos que tienen las compañías. Esto genera una permanente tensión, una permanente presión para que los procesos se ejecuten eficientemente. Estos procesos, que son los que manejan el ciclo de negocio de una empresa, tienen que ser ejecutados cada vez, permanentemente, de un modo más eficiente. Este es el escenario que nos encontramos en el ambiente, digamos, empresarial. Entonces, en este punto es donde las tecnologías de información permiten lograr una cantidad de atributos diferenciales. Ahora, acá viene un concepto de outsourcing, que es el siguiente. Las empresas debieran enfocarse, hay una decisión estratégica fuerte, que es que las empresas debieran enfocarse en aquellos procesos que son los que generan los atributos diferenciales. De todos los procesos que gestionan, las empresas debieran poder identificar cuáles son los procesos que le generan un valor diferencial, que le generan un posicionamiento competitivo diferencial, que le generan algún atributo de marca de posicionamiento en el mercado diferencial. Y debieran enfocarse en esos procesos. Entonces, el otro idea, fuerza, clave, es que todo lo demás es potencialmente tercerizable. Y esta tercerización de todo lo demás, de todos los otros procesos, tiene un sentido estratégico. El sentido estratégico que tiene es que las empresas puedan enfocarse en gestionar este grupo de procesos que son los que generan, que son los estratégicos, que son los que generan los valores diferenciales. Entonces, el outsourcing de toda una cantidad de procesos, de toda una cantidad de sistemas, permite a las empresas enfocarse en los procesos que tienen y que generan valor. Esa es la visión estratégica, la visión estratégica que hay detrás del tema de este foro. Dentro de este escenario, las tecnologías de información, como decía antes, pueden generar toda una cantidad de atributos diferenciales que aporten al negocio, pero también está demostrado, y en esto nosotros estamos viviendo día a día una tendencia muy fuerte, son sistemas, son herramientas, son soluciones que son factibles de ser tercerizadas. Bueno, básicamente este es el tema de este foro. Tenemos una excelente lista de oradores, así que creo que ellos les pueden aportar una visión muy rica en esto. El deseo nuestro, obviamente, es que este tema sea del interés de ustedes, que sea de provecho y que disfruten esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias Luis. Pablo Cruz, de NETCOM, y Marcela Ancueli, de Global Process. Para comenzar la primera ponencia, tornaremos con Oscar Schmidt, que es director de SXO Community. Oscar Andrés Schmidt es ingeniero de sistemas de información de la UTE y magistrate en el MBA de Lucema. Actualmente se desempeña como subdirector de IT and IS en el Ministerio de la Policía Federal Argentina. Desde hace 12 años, es profesor de seguridad e informática en dicha universidad. Es director de SXO Community, empresa dedicada a brindar contenidos que relacionan con unidades de profesionales a especialistas de seguridad, tecnología y management. Ocupa el cargo de popular titular en la Asociación Argentina de Informática Jurídica. Desde hace más de 15 años desempeña funciones en la área informática, principalmente en entidades financieras, bancarias y universitarias. El título de su potencia será AUT o INI. ¿Cuánto sabemos de prestación en los negocios? Doy paso a Oscar Andrés. Buenos días a todos. Como siempre, un gusto estar acá nuevamente en Perú. Un montón de caras conocidas. Tengo 250 slides, así que no se aburran, y 25 minutos. ¿El cartel dónde va a estar? Por ahí, ¿no? ¿Qué van a decir? Es frenar. Bueno, hay unos agregados al currículum. Este año, gracias al último fuera de Perú, soy asesor del Ministerio de Economía, así que le sumamos experiencia de gobierno. No sé si buena o mala, pero en definitiva experiencia afín. Y quiero compartir con ustedes para arrancar... Esta no es mi presentación, así que no marquemos todavía. Ahora sí. Una primera imagen. La idea es, en estos 25 compactos que les voy a dar, tratemos de desmentir esa falacia que es el outsourcing, es para echar gente. ¿Sí? Fíjense en el gráfico, están los dos directivos y viendo, bueno, outsourceamos todo. Y no queda nada. Eso es mentira. Y quiero que en conjunto compartamos eso al cierre del bloque. Vamos a leer algunas definiciones de lo que es outsourcing. Contratar a una empresa, ¿sí? Con temas, como bien dijo en la presentación, temas no relacionados al núcleo del negocio. Acción de delegar en especialistas. La palabra especialista es muy fuerte, ¿sí? Lo vamos a ver. Transferir la planeación, la administración y la operación. Y no solamente la operación, las tareas rutinarias como puede ser la programación, sino el gerenciamiento. Importante eso. Y como frase que quiero que vamos a utilizar cada uno de los oradores, la frase fuerte de lo que es tercerización, es transferencia de las responsabilidades con lo que es, y lo más importante, la responsabilidad en una relación cliente-proveedor. Del gerenciamiento continuo de un servicio de un tercero, a un tercero, perdón. Para ser administrado de acuerdo a niveles de servicio. Palabra altamente clave, no utilizada nosotros por los gerencios de sistemas, pero que nos van a desandar un par de toques adelante. Preestablecidos entre las partes, con el objetivo de mejorar la calidad, y muy importante agregar valor al negocio. ¿Por qué generar valor al negocio? En una cadena de valor en toda empresa tenemos todos, hasta una universidad, proveedores, empresas y clientes. En una universidad, claramente los proveedores son los profesores, la empresa, la universidad y demás empleados, y los clientes obviamente son los alumnos. En cualquiera de esas partes se aplica la generación de valor. Si en cada una de las flechas de vuelta nosotros no aportamos valor, significa que hay algo que está fallando. Cuando hablamos de outsourcing, ¿cuáles son las modalidades que conocemos? In company, cuando el proveedor se instala o comparte escritorios y demás lugar de trabajo con nosotros. Near shore, cuando contratamos y el proveedor realiza sus tareas fuera de la compañía, pero dentro de la misma localía, o sea, dentro del mismo país. Offshore es cuando los clásicos que tenemos en mente seguramente van a ser la India, Brasil, Australia, Rusia en algunos casos, donde contratamos un servicio más allá de las fronteras. Generalmente los países de Latinoamérica son países que brindan servicio a los países del mundo por una cuestión de costo y calidad. Y quiero dejarle revisar, obviamente todas las presentaciones van a estar publicadas luego del foro, donde se declaran las 25 ciudades más riesgosas de outsourcing. Fíjense esto. A descreencia que uno lee los diarios continuamente, sobre todo en Argentina, digamos la delincuencia, no sé en Perú, pero todos los días aparece algo en un canal muy importante que se llama Strónica, me parece sangre, muerte, que esto, que lo otro. Bueno, ni Perú, ni Chile, ni Argentina están entre las ciudades más complicadas, de alguna manera, en cuanto a cibercriben, ataques y demás, en lo que es para brindar servicios de outsourcing. Esto es uno que no lo descreve, pero fíjense, entre las primeras que están en Latinoamérica es Colombia. Perú, pese a todo lo que leemos y lo que leí del periódico 21 hoy en la mañana, no había absolutamente nada de esto, ¿no? O sea, no aparece en la lista. Argentina tampoco es extraña, porque por todo lo que me informan a mí, es raro. Así que dentro de todo, los tres países que nombré, creo que yo tengo mucha diferencia, digamos que está, digamos, calificado de alguna manera para brindar a usos seguros. Un libro que lo recomiendo siempre, es un poco viejito, pero marcó una tendencia, 10 fuerzas del cambio. A partir de ahora voy a hacer un bombardeo de leyes y de tendencias que están pasando en el mercado de tecnología. 10 fuerzas del cambio hablaba de hitos principales que cambiaron la forma de cómo hacer negocios, cómo la tecnología cambió la forma en que nosotros hacemos negocios. El quinto y el sexto es absorción y auctioning, que se trata toda la jornada. Hablamos de cadena de abastecimiento horizontal, donde nosotros tenemos que proveernos de otras empresas, porque son especialistas en algún tema, y nosotros no podemos, por costo, por tiempo, no podemos generar ese mismo conocimiento y la tenemos que contratar. Y las dos últimas son importantes. Habla de la cadena de abastecimiento personal. Ya antes uno recorría la ciudad en busca de precios, calidad, y ahora al alcance de un buscador tenemos todo al alcance de la mano. Y por último, la gran discrepancia de los últimos tiempos es lo que es la movilidad. Ya no solo el acceso a internet, sino cuando los directores, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa mucho donde los directores me exigen que el desktop que tiene su máquina se traslade a su celular. Y de alguna manera, las comodidades que tienen en su puesto de trabajo lo tengan ahora, no solamente una net como una notebook, sino que lo tengan en el celular. Empezamos con algunas leyes para marcar tendencias. Estas son reales y hay fuentes de estadística que lo amparan. La ley de Gordon Moore habla del procesamiento, es la clásica, donde cada año y medio se duplica el procesamiento. Yo quiero que vayan pensando con todas estas leyes de cada cuánto nosotros renovamos nuestros paros de servidores, PCs y tecnología. Entiendo que no tenemos cierta plata para hacerlo, pero sigamos esta corriente y lleguemos a buen puerto en el análisis. Cada año y medio se duplica el procesamiento. O lo que es distinto, cada año y medio el procesamiento que yo compré en un comienzo vale la mitad. ¿Qué pasa con internet? Todo el mundo accede a internet. Ahí tenemos las estadísticas de diciembre del año pasado. Particularmente en el promedio general en Latinoamérica, el 30% de las personas utilizan internet. En la parte de corporaciones, yo creo que casi todos ustedes, todo el mundo accede a internet desde su parque de empleados. Y los directivos más, no solamente acceden por internet, sino que acceden por mobile. Ahora, entonces Perú, estamos hablando alfabéticamente, el 26% de la sociedad promedio accede a internet. De alguna manera, o desde la casa, desde la empresa, o desde algún ciber, o un café, todo el que tenga internet. La ley de Giorgio Schilder habla de la velocidad del ancho de banda. Cada año se triplica el ancho de banda. O sea, la velocidad de transmisión se triplica cada vez. Esto implica que ya tener una red de LAN, por más que tenga la empresa, tenga un centro de cómputos, dentro de la empresa o fuera de la empresa, ya no hay temas de latencia, no hay temas de lentitud. Ya esto va a ir avanzando año tras año y armar una red LAN de 10 megabits, de 6 megabits o de 1 gigabits, ya no tiene, digamos, problemas técnicos. Ley de Pornhorn. El costo de almacenar un bit. Esto, hay claros reflejos que hay una tendencia, que ahora la vamos a ver, donde el ser humano, por lo menos en la Argentina, en el ingenio vago, en vez de googlear y buscar texto para leer, lo que hacemos es buscar en YouTube. Que alguien me explique. Entonces hay una tendencia bastante alta donde se almacena videos y se utiliza de esa manera. La tendencia del ser humano, sobre todo en las empresas, si usted la debe pasar, la gente almacena por multiplicado, cuadruplicado las minutas que se mandan, los documentos que se mandan. Esto hace crecer el storage, el backup y la seguridad respectiva. Esto apunta que el costo de lo que son los almacenamientos se va a reducir año tras año. El gran tema de todo esto es el mantenimiento, cómo gerente de sistemas genera una constancia en lo que es el aumento, el almacenamiento, a la par de las necesidades del usuario. Estas son tendencias de la fuente Cisco que habla de la cantidad de transmisión por medio de un usuario promedio. Un silencio, ¿para qué me miren? Es, se murió, dijeron. Hablo así, hago silencio para la actividad, porque si no, no me puedo creer. Hablamos, media streaming, 162 gigas por mes. Esto es lo que hacemos nosotros. No sé si es en Perú, pero es un promedio general. La televisión digital, 13 terabytes por mes. Smartphone, 500 megabytes. Con esto, ¿qué quiero especificar? Tenemos tablets, telepresencias, juegos. Esto es, necesitamos muy buenas redes de telecomunicaciones, necesitamos muy buenos almacenamientos y necesitamos lo que se llama hoy la empresa sin fronteras. Darles todas las herramientas a los usuarios para que accedan desde cualquier lado, en cualquier parte, y donde ellos quieran a todas las herramientas que se les da en la misma oficina. Estas son las tres tendencias y los tres hitos que los gerentes de sistemas nos van a romper la cabeza todo el tiempo, de acá a dos años. Y yo creo que ya no están insistiendo. Sobre todo cuando, no sé si les pasa, cuando viene el director y dice mi hijo me instaló algo en la BlackBerry. Por favor, acá ahí te entregan la BlackBerry como si nosotros supiéramos todo el mundo maravilloso que hay atrás de eso o al iPhone. Pero como el hijo lo hizo, tenemos un poco de ego y tenemos que tratar de estar a la pan. Por acá pasa lo mismo. El video va a aumentar desde el 2008 al 2003 un 80% en el tráfico de la red. Movilidad, fíjense lo que dice ahí. Si no me equivoco, dice 6.600% de incremento. O sea, los que no están pensando en darle, digamos, servicios a través de los celulares, vayan pensándolo. Si no tienen la tecnología, supongo que se van a tener que apoyar en algún proveedor de esas características. Y el gran famoso tema, el Cloud Computing, el estar en la nube. Que ahora lo van a amarillar, Marcelo va a maravillar con la presentación, pero hablando de estar en la nube, en Argentina, cuando uno le dice estar en la nube es porque está haciendo, está pensando así, tonterías, ¿no? Por decirlo educadamente. Pero el Cloud Computing, en definitiva, es una nueva forma de llamar el outsourcing. ¿Sí? Ahora, en este punto no quiero ahondar, pero todos los que recibieron la revista, en la página entre 20 y 22, ahora no me acuerdo, hay uno de los referentes de Global Crossing que desarrolló lo que es el Cloud Computing en detalle, de hecho, toda la revista, pero después, lo digo ahora, para que después me lo digan en el break, hay tres que van a ganar una suscripción, porque yo les puse a algunos una firma, porque se gana una suscripción de la revista. En definitiva, estas son las tres tendencias. Levanten la mano ¿quién no está pensando en estas tres tendencias? Los que no están pensando. ¿Todos están pensando en estas tres tendencias? Bien, es bueno. O tienen así un poco de temor levantar la mano. Pero esto es lo que se viene. Y si no está en la agenda del CEO este año, va a estar en el año que viene. Bien, vamos a hablar un poquito de la ley de Coase, así leyéndonos en castellano. Y habla de algo que generalmente los CEOs no tenemos en cuenta cuando hacemos el costo de la transacción o un costo en tecnología. No quiero entrar en el tema del CEO ni nada por el estilo, pero muchas veces cuando evaluamos y comparamos un proveedor solamente comparamos precio contra precio, producto contra producto. Y hay un montón de cosas asociadas que no contemplamos y hay que contemplarlas porque valen y son gastos para la compañía. Y acá habla de lo que es el costo de la transacción, que es la búsqueda, contratación y coordinación. No es lo mismo una empresa como muchas las que hay acá, petroquímicas que su core de negocio es la química, el petróleo y demás, que salir a buscar productos relacionados con tecnología. Una empresa de tecnología tiene un montón de facilidad de reducción de costos que no la tenemos nosotros. Hay un montón de cosas que el usuario cuando, o el de compras, va a salir a comprar, no es lo mismo alguien de tecnología que alguien que no. Yo voy a dar un ejemplo en el misterio de economía. Tenemos que implementar unas políticas de seguridad y salir a buscar filtros de contenidos. Y estuve dos meses tratando de explicar lo que era un filtro de contenidos y lo que era un blacklist. La diferencia, dos meses. Dos meses van para la licitación y un poquito más, ya pasó medio año y no sé si el producto que voy a comprar se vuelve obsoleto o no. Eso no es nada. Cuando estamos en un proyecto de renovar el data center, agarramos casi dos años con todo el tema burocrático que corresponda. Porque primero muchas de las cosas no se entiende y hay muchas cosas técnicas que no se entienden a nivel CFO o el gerente de finanzas y el gerente general muchas veces o no me entiende yo le hago en todos los idiomas. Estudio, se lo digo a la forma que hay que decirlo pero no me entiende. Fíjense que es distinto quizás en muchos casos contratar un servicio a hablar con un interlocutor válido tener un acuerdo de confianza y decirle que tengo que aumentar tanto espacio en disco. Es un agregado más a un contrato. En cambio pedirlo en torno a la compañía no sé si les pasa pero cuando tienen que pedir a un aumento de un tera de información no sé cuánto le cuesta a ustedes. A mí mínimamente le cuesta casi dos meses en el que explico por qué, cómo se justifica y cómo compite mi gasto con las inversiones de la compañía. Vamos ahora al tema de costo y nuestros niños mimados. Nuestros niños mimados es el centro de cómputos. Es algo que la tendencia hasta hace dos años era el gerente sistema se acobija, abraza ese centro cómputo y no lo larga porque esa es la razón de ser muestra. Es verdad. Nadie entra, nadie pregunta pero hay alguien que es un cerebro que está dentro de la compañía donde procesa y se recuerda la información. El tema es analizando costos tenemos ¿se ve bien? en color azul la tendencia es de los gastos en hardware en equipamiento pronto. En azul es lo que es aire acondicionado y electricidad. En lo que es gris la fecha la línea del medio es amortizado de manera amortizada los gastos en hardware y la línea en rojo son los gastos de servicios o el gasto del personal. Uno descreería porque generalmente cuando uno tiene que comprar hardware compra todo el hardware junto y son grandes sumas y para el CEO el CFO dice otra vez hay que comprar hardware. Pero lo que no se ve cotidianamente porque es un gasto cotidiano es los gastos de servicios y a medida que evoluciona la tecnología como les estuve demostrando el grado de especialización de los profesionales que tenemos ahí aumenta y cuestan más. No les quiero decir lo que cuesta tener una persona en desarrollo como ustedes lo están viviendo que programen dentro de la compañía y retenerlo. Cuesta un montón porque la tasa de rotación el promedio en general está en un 20 y 25%. Fíjense especialistas de tecnología Blade especialistas de tecnología de seguridad cuánto cuesta tenerlo si la compañía es promedio. Sale un montón de plata. En Argentina un costo promedio de un especialista sale entre 3.000 y 4.000 dólares solamente tenerlo para utilizarlo 4 horas y no hay forma de contratación de 4 horas excepto que se haga un esquema de outsourcing. Esto es lo mismo en la evolución del tiempo. La tendencia indica que los costos más grandes del centro de cómputos no van a ser el hardware por eso se habla de, junto con el cloud computing se habla de la virtualización lo que es la consolidación de servidores y eso implica mayor procesamiento y menor consumo de una manera pero los recursos siguen estando y lo necesitamos igual y necesitan un grado de especialización bastante más alto razones para los socios de vuelta esto lo sacamos de la revista Clarín una revista Clarín donde viene el Jeren y dice bueno estamos asociando y en apariencia es el sentido de sacar al empleado pero no esto no tiene ninguna razón de ser el tema es armar un plan de decisión un plan de un esquema de trabajo que potencie el uso de las herramientas de tecnología apuntadas a negocios las dos principales razones por las cuales se utiliza el outsourcing es una reducción de costos para volverse más competitivos y la otra es para buscar los recursos de tecnología lísicamente orientados a lo que es el core del negocio acá hay 13 razones que creo yo que muchas de ellas se van a notar a lo largo de esta jornada no van a llegar a notar las 13 razones entiendo lo van a tener la presentación yo digo porque están anotando pero las 3 principales que yo quisiera destacar que a mi me sirvieron por lo menos las implementaciones que yo he realizado es el ahorro de costo bien justificado considerando lo que se llama costo de transacción costo 1 a 1 solamente no sirve incluyendo el costo de la transacción incluyendo los costos de las áreas administrativas que complementan el área del sistema el foco en el core business es tremendo hace dos semanas tuve la posibilidad de juntarme con el CIO de Checkpoint en Israel y hablaba que se llama Jorge Steiffel y hablaba comentarme como haces vos para venderle un proyecto de tecnología a alguien que creó tecnología entonces me contaba que la única forma de venderle justo a él le doy el caso que es un CIO de un diferente sistema que le vende a Shrek Gill que es el creador de Checkpoint le vende tecnología no le puedo como decimos en Argentina verciarle lo que es un Firewall o verciarle lo que es una solución de tecnología porque él sabe tecnología entonces la forma en que le va a vender a él es cuánto lo que le está agregando al negocio impacta en una solución o un beneficio de valor en las áreas de comerciales o de marketing o lo que fuera un tema muy importante y no menor es el punto 5 que habla de la mejora de calidad una muchas de las veces que yo selecciono para seleccionar digamos optar por una solución de Usor sin es la parte de ya están certificados indirectamente estos proveedores y yo al llegar a un acuerdo de servicio valorado yo tengo esa certificación directamente en la compañía si yo no tuviera que hacer una certificación llevaría entre 1 y 2 años promedio y estamos hablando de un CVMI nivel 3 y a veces apoyándome en una empresa donde ya está certificada yo absorbo directamente por la gestión de esos servicios esa certificación la última ley es la estructura de la ONES que habla de la evolución exponencial de la tecnología y el incremento lineal en cuanto a el cambio social cambio económico cambio político la gran pregunta acá después lo que rápidamente vimos es donde se tiene que ubicar el gerente de sistemas en entender al detalle el cambio tecnológico parece el láser el láser si somos técnicos y nos apoyamos en entender este cambio tecnológico entonces a ellos les voy a preguntar ¿cuánto de nuestras horas del día le dedicamos a entender la tecnología a leer CEO Perú por ejemplo que habla completamente de tecnología ¿cuánto tiempo le dedicamos? ¿quién le dedica una hora por día a leer de tecnología? ¿calculamos? 10% entonces el 10% le está dedicando a leer de tecnología hay alguien hay un montón que no saben todas las cosas nuevas que pueden ayudar al negocio ¿a qué nos estamos abocando nosotros? nosotros nos abocamos a esto ahora sí la tecnología no me está ayudando pero bueno está entre el cambio tecnológico y el cambio social somos grandes generadores de cambio entonces nuestra función principal es generar que esa tecnología se alinee mucho más a las necesidades del negocio esa es nuestra principal relación de nuestra función y creo que casi todos día a día somos psicólogos de cada uno de nuestros usuarios psicólogos del directorio cuando nos juntamos y empezamos a escuchar todos cómo lograr mayor rentabilidad utilizando la tecnología eso es un gráfico que siempre lo muestro cuando hablamos cuestión del cambio nosotros como gerente de seguridad gerente de tecnología gerente de sistemas somos esa bomba que hizo ahí ese cambio bomba de la concentración explosiva de que generamos una crisis cuando viene una tecnología o peor cuando viene el hijo del gerente general se genera ese impacto hay varias formas podemos ir por el camino normal que es tener un compromiso y responsabilidad de las partes y aprender de eso y en forma conjunta puede pasar lo otro que nos genere miedo y nos genere miedo no saber qué hacer tener miedo de que vamos a perder el trabajo y las cosas que nos generamos ante lo desconocido y nos congelamos o bien ignoramos la situación ignorar la situación es no estar informado al no estar informado y no conocer las herramientas pasa por la situación de abajo pasa como que la vida no está pasando y no conocemos las nuevas herramientas que tenemos nosotros como para como para apoyar al negocio y le digo esto porque me pasó algo muy puntual con un gerente de sistema con un gerente general cuando yo estuve en la época de 15 años de banco donde en una cancha de golf le decían ustedes están implementando tal tecnología y el gerente general no entiende nadie de la tecnología que se está hablando pero en ese momento de punto de encuentro en el hoyo 3 que habla de tal tecnología y después te llaman a vos y decís Oscar ¿sabes tal tecnología puntual? y uno no sabe no, así no me dicen Oscar ponete a investigar exacto bien por último porque tengo un par de minutos es el cuadro un libro que les recomiendo que se llama Meta Management que ayuda a todas las áreas gerenciales a plantear el primer estado es el estado de la inconsciencia y la competencia hay muchas cosas que vamos a aprender en esta jornada donde la verdad nunca le íbamos a prestar atención entonces de alguna manera estamos en un estado de ceguedad donde vamos a empezar a ver cosas ¿si? de pasar al estado de ceguedad de ignorante es el resultado de productos que esperemos que nos sirve a todas las charlas que tenemos nosotros acá donde vamos a pasar a un estado de ignorancia es decir me voy a declarar eso la verdad no lo había visto antes salí del estado de ciego y ahora me declaro que soy ignorante en el buen sentido no es una mala palabra ¿no? ignorante es quiero aprender sobre eso cuando me declaro que quiero aprender pasa un estado de principiante es decir voy a empezar a aprender lo que tengo que declarar son dos cosas acá ¿qué es lo que quiero aprender y quién quiero que me enseñe? ¿si? puede ser ustedes mismos con un libro puede ser un profesor puede ser una fuente informativa puede ser una revista puede ser un diario lo que fuera y después un estado de excelencia que esperemos en algún momento llegar todos que es esos gurús que hablan un montón de temas y no saben lo que están transmitiendo porque para ellos les parece la vida cotidiana entonces están en un estado de no saben todo lo que saben y esos son los famosos gurús y yo siempre doy el ejemplo este del monje Shaolin de Mufu no sé si todos somos de la misma época o somos de la época de las Pokémon eso donde decían las palabras y acumuló maravillado bueno ese es el estado de experto pero en Argentina no digo que pase acá aparece lo que llaman el Chanta ¿si? no pasa acá donde hay una reunión de directorio y empiezan a decir no porque yo tengo la BlackBerry y empiezan a usar palabras de tecnología pero sin saber de gestión de tecnología ¿si? ahí sí vamos y ahí pasan varios hay varios el tema es que tenemos que lidiar contra ellos ¿si? hay que tratar de borrarlos porque nos tienen abajo nuestra profesión ¿si? por último mis nuevos grandes amigos este por un lado y Homero es el clásico usorio que todos tenemos en nuestra compañía que es el escenario y siempre está en el mismo estado y generalmente hay muchos Homero en el estado físico como son la central nuclear como le pasa a él la frase de él dice todos somos ignorantes pero gracias a Dios gracias a Dios no todos ignoramos las mismas cosas y en cada punto somos todos ignorantes y lo que les propongo como cierre de la charla es que transformemos a todos los directores en principiantes y que aprendamos todos de todos porque ese es el sentido nuevo de la función del gerente del sistema ser colaborativo e integrador en las distintas áreas por último si es su hijo después de esta charla que me va a pasar con mis dos nenes que tengo se me dice papi vos hablaste de outsourcing así que voy a contratar y voy a outsourcear mis trabajos y mi tarea en la India le tienen que decir que no muchas gracias muchas gracias Oscar y a continuación vamos a dar la ponencia de Mirko Repetti el gerente de Data Center Seguridad de Ossourcing Global de Nueva Andros cuya ponencia tiene como título outsourcing y el síndrome de los dos amos adelante Mirko te escuchas tú escucha acá ahora muchísimas gracias por estar con vosotros te escucha bien la idea de presentar este esquema de outsourcing y el síndrome de los dos amos lo voy a explicar más adelante la idea es tratar de entender en el tema de outsourcing que me dice el mercado vale la pena o no outsourcing que tanto puede abarcar un outsourcing o que tampoco lo puede hacer y como vamos a empezar entonces a tomar la decisión si quiere un outsourcing que nos dice el mercado el mercado como lo mencionó también Oscar y también lo mencionó Luis ya no es solamente tecnología de información tecnología de información y comunicaciones porque cada vez están mucho más relacionados el tema es que network como productos de network y servicios de network que abarcan todos los productos que están viendo allí se complementan también con sistemas de tecnología si a esto yo le agrego servicios profesionales comienzo a encontrar puntos de coincidencia en donde si los servicios y la tecnología se encuentran puedo hablar de optimización de tecnología de información infraestructuras para montar ERP desarrollo de aplicaciones inclusive soluciones móviles ya lo hemos mencionado conozca hoy día prácticamente la mayoría de nosotros tienen un celular que por lo menos puede recibir mensajes SMS pero ya estamos trabajando con correos electrónicos si el mejor que me atee lo junto una de las primeras cosas que se me ocurre es vos sobre P herramientas de colaboración en este momento muchos de nosotros nos acostumbramos a trabajar con pizarra profesor alumno que es en educación antes había computadora y alumno pero no hay autoeducación ahora hay internet y el alumno educación a distancia hoy muchos de nosotros tenemos un PDA que nos lo podemos dar además de la música quizás un texto quizás un diccionario o inclusive la charla que hoy está escuchando grabada para volver a escuchar no la mía la veo sin problema y si junto servicio con networking llego a soluciones de IP o también hasta a un social de networking en este momento las tres cosas se han combinado y los clientes nos están pidiendo estas cosas ¿qué nos pide hoy día el cliente? con estos requerimientos de convergencia nos están causando a nosotros a ofrecerle soluciones mucho más adecuadas este utility computing es lo que se está convirtiendo en una realidad en algunas áreas también hemos escuchado el tema de SOA arquitectura orientada a servicios es decir ahora ya nos estamos preocupando no solamente de resolver la planilla de recursos humanos o el payroll como el que queramos llamar o la parte de contabilidad estamos hablando de procesos procure to pay desde el momento del reclutamiento hasta que se desvincula esto tiene que estar en la mente de todo el mundo las empresas hoy día tienden a tercerizar inclusive requerimientos de tele a un único proveedor pero también lo puede hacer esto lo hago contigo y esto lo hago contigo de manera de generar quizás una especie de competencia y una especie de check and balance las grandes empresas ahora consolidan operaciones en un menor número de sitios y ahora como lo estabas mencionando tú Oscar no solamente dicen para grandes corporaciones quiero tener un data center en cada uno de los países digo quizás debería tener un data center en la costa del Pacífico y otro en la costa del Atlántico por un tema inclusive de riesgos por tema de terremotos también muchas empresas por cuestiones regulatorias y por experiencias negativas han tenido que desarrollar cosas como certificaciones tipo A70 Sarván Sosli Bacilea 2 normas técnicas peruanas que finalmente llevan a obligar a las compañías a tener cierto tipo de desarrollo cierto tipo de exigencias muy bien en Perú hay una exigencia o la entidad financiera tiene que tener un data center de contingencia construyo otro contrato un tercero o lo mando al extranjero también ¿qué es lo que buscan los clientes al final? una oferta que esté realmente integrada de inicio a fin que mezcle calidad de los servicios profesionales que usen metodología probada que tenga una infraestructura metodología de información y comunicaciones tipo clase mundial y además que ese personal con el cual me voy a interrelacionar sepa gerenciar dar soporte y proteger los servicios que él está recibiendo de este AUSOSA una de las visiones de los servicios es como lo dice Yanky Group en 2007 en una encuesta que hizo hace un tiempo con todos los gerentes de TI en la parte de Europa hablaba de qué tanto se dedica de inversión en TI y en recursos una empresa solo el 30% del tiempo se dedica al desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones solo el 30% del tiempo se dedican al core business a entender al negocio y buscar ver soluciones adicionales el resto del tiempo mantenimiento de infraestructura mantenimiento y organización de todo lo que es redes un pequeño porcentaje a capacitar las unidades de negocio entonces la mitad del tiempo nos la pasamos en temas de tecnología pura y no nos estamos dedicando al negocio el día ayer justamente estábamos trabajando con un cliente que estaba con un producto que lo estaba lanzando a través de la web había diseñado desarrollado todo el tamaño del servidor el archivante el hardware no había ningún problema el asunto es que parte del grupo de marketing decidió generar mayor contenido tomó fotos de muy buena calidad videos y los fue colgando en la página web sin necesariamente haber coordinado con las personas existentes lo que generó simplemente fue colapso entonces lo que tiene que ocurrir es que la gente de sistemas tiene que tener tiempo de dedicarse a conversar con el negocio para lo cual también tiene que tener tiempo para capacitarse del negocio y hoy muchos de ustedes son gerentes de sistemas un problema que hayan hecho ya una cantidad de negocios exigido por la realidad actual si no no van a tener la oportunidad de hablar de tú a tú con el área comercial con el área comercial y la verdad tengan el tiempo de hacerlo si es que están como bomberos apagando incendio a cada rato un outsource bien planeado pero bien ejecutado y sobre todo bien monitoreado con ustedes puede ayudar a que ese 50% del tiempo al que hoy le estoy dedicando tiempo pueda dedicarlo precisamente al negocio y convertirme como siempre lo decíamos en un momento en una compañera que trabajaba viendo soluciones decíamos Mirko no vayas con el sistema tú tienes que ir con el line of business o sea la línea de negocio es decir anda con el gerente financiero anda con el comercial anda con el marketing apuenteas de los hombres de informática que la presión tenga después es el peor error que se puede cometer hoy viene por suerte la cosa cambiada y hay muchos gerentes de informática que hoy se sientan en el directorio y hablan de todo por los directores tienen posiciones y responsabilidades que son de línea de negocio y hay muy buenos ejemplos hasta que se den vale la pena el outsourcing hay algunos análisis que dicen que como estrategia es lo que dijo Oscar concentración en core business capitalizar nuevas áreas y negocios alinear la tecnología y la información con los objetivos del negocio porque tendrían que haber más tiempo para sentarme a conversar con el hombre de finanzas para entender que es lo que sucede viene un cliente y le dijo mi SAP 4 horas tiene que estar en pie si se ha caído 4 horas este es el desarrollo del sistema este es todo lo que tiene que trabajar caro, caro y si tengo que contar redundancia tengo que tener toda una serie de estrategias porque recuperar el SAP no es cuestión de sencillo además cuantos teras tienes tú 5 teras un restaurante 5 teras y luego levanto el servicio y digo yo no puedo parar 24 horas un momento vamos con el fuente comercial nos acompañamos le pintamos la visión le presentamos el precio y le presentamos el otro precio y él dijo interesante no me había dado cuenta que la diferencia era tan grande pero que hago si es que se le cae el sistema planillas lo hiciste hace 5 años siguen lo haciendo como contingencia y aceptaron el negocio y la verdad es que la continuación pasó a que se la quinta paga entonces hay que tener cuidado cuando se manejen SBAs no piden 5 nueves al outsourcer cuando hoy día trabajan con 2 nueves tampoco hay un salto tan grande siempre hay una frase que la han escuchado ya mucho cuando la menciono mientras más nueves de continuidad que ir a cero va a tener la factura y lamentablemente del otro lado o sea del lado que significa más nueves más cero y eso también lo tiene que tener la línea de negocios la idea también de costos es optimizarlos producirlos el personal mejor organizado responsabilidad claras y fundamentalmente claras voy a hacer el mensaje posterior a mi charla mejoras en procesos y tecnología e inclusive lograr tener un acceso a una tecnología que esté más vigente si lamentablemente el temor sigue teniendo razón cada 18 meses lo que compré ya está bien entonces probablemente hoy día tengamos mayor cantidad de herramientas para bajar esa nube y aterrizarla en un servicio que sea bastante más onminable y yo me preocupo de la tecnología no ustedes ustedes contratan servicio calidad de servicio si yo hago un clúster de celulares y con eso está bien y el precio le cuadra listo mi responsabilidad tampoco lo despitan así que tanto puede abarcar un outsource el proveedor podría llegar a poner una oficina de proyecto operaciones y soporte ofrecer voz plan guanta acenta colaboración establece políticas y estándares gestiona servicios provee herramientas y también tiene procesos de gestión eso es lo que quieren trasladarle a los outsource y dentro de ello los niveles de gestión tienen un montón de componentes copienlo porque no va a dar toque no mentiras se lo voy a entregar una de las cosas importantes dentro de lo que es gestión de configuración y todo es gestión de contratos hay mucha gente que hoy tiene servicios y no tiene ningún contrato solo tiene la propuesta todo bueno o no ok quiere decir que si porque esto va a ocurrir cuando venga a estudiar el amigo Álex nos va a levantar el beso a todos porque está mal entonces todos los procesos tienen que estar documentados para eso hay metodologías que luego hablar con él hay es decir uno tiene que tener cuidado cuando entrega un servicio a un outsource y tener mucha documentación porque luego los dos somos responsables de la gestión financiera pero Mirko si yo a ti te encargué de eso pero el dueño de la compañía te va a decir tú tuviste la culpa de contratar a Colorado yo no ahora mi dice Colorado ya se va a la culpa planificación a largo plazo y planificación de redes es decir nosotros tenemos que estar mirando si un contrato es a cinco años al segundo año tenemos que volver a ser un niño o a los seis meses ¿cómo estamos creciendo? o vamos a esperar a que yo les diga se pactó el servidor porque creste 50% al vez del 20% que le dijiste ¿acaso el negocio tiene la bolita mágica que dice que justo voy a crecer 3.7% al año? ¿o cuántos de ustedes no se han roto la cabeza porque el dueño se le ocurrió comprar para la empresa y crecer 25% un año? entonces hay que trabajar mucho el conjunto de lo contrario nos están dejando muertos allí y luego aparece a la carrera ¡uy! crecimos mucho puede ser que inclusive mantenimiento o desarrollo de aplicaciones operaciones de mesa de ayuda o proveedores de aplicaciones puede ser un cliente o una tercera parte todo esto es tan válido para un outsourcing completo como para un simple colocation es decir tiene un cliente que dice quiero un gabinete yo pongo el equipo se lo tiene energía ¿y cuál es el servicio que te voy a dar? energía esa idea de energía manos remotas accesos llamadas también hay que pensar bien estas cosas no es cuestión de entregar porque si un coloquio no es fácil se lo entrego así nomás ¿quiénes y qué cosas forman parte de un outsourcing? recursos humanos suyos y míos procesos suyos y míos herramientas usted debe ser el outsourcing y esto es importante porque tiene que existir también dentro de lo que es el recurso humano una fuente de gobernabilidad y profesionales capacitados ustedes no pueden abandonar el outsourcing al proveedor tienen que mantener una estructura de gente capaz de poder interacuarte al proveedor y esa gobernabilidad es sumamente importante al existir hablará de esto también más adelante prácticas muchos de nosotros hemos escuchado IT es una moda el IT está en su versión 3 Pablo habló de eso en algún momento y hay muy buenas empresas en Cochinalco que se empecinó a meter todo con el IT y de esa manera está fastidiando mucho porque ahora me exige a mí el IT no, si lo llevamos bastante bien a cabo pero es exigencia hoy en día y ya se ha desarrollado mucho porque su granularidad permite ahora mayor control y evidentemente también dentro de lo que es recursos humanos tiene que haber una gestión basada en herramientas y estas herramientas existen en el mercado no pretendo vender ninguna ¿de acuerdo? el mercado me pide que yo me enfoque en mi negocio y por lo tanto todo lo que no sea poco de mi negocio puedo tercerizar tengo que tener mucho cuidado en ver si realmente vale la pena tercerizar es estratégico ahorro costos inclusive en algunos momentos hemos encontrado clientes en donde yo era más caro que sus costos pero en algún momento solo por tener los servicios acá con el servicio que le daba tenía una mucho mayor productividad que al final el margen era mejor que si lo hacía hay también ahorros en productividad y por lo tanto hemos visto que efectivamente sí puedo abarcar desde un simple coloquio que es inusor sí hasta un inusor sin completo sea en casa sea mirchor o sea offshore ¿cómo empezamos? lo que empieza bien termina bien empieza mal no termina bien hay que definir el proyecto y hay que hacer un relevamiento ese relevamiento tengo que hacer yo con mucho cuidado tengo que definir el plan de qué cosa voy a relevar del cliente qué información definir el alcance de ese relevamiento realizarlo hacer un análisis de lo que he relevado validar de nuevo la información el fin del proyecto y próximos pasos yo siempre cuando le digo algo a mi hijo le pido ¿qué te he dicho? y él me lo explica con sus palabras y eso es algo que siempre tenemos que hacer validar la información yo tengo que regresar con ustedes y decirles ¿entendí esto? ¿te cuadra o no? pero no a ustedes es a ustedes y al line of business también a ellos para que lo entiendan pero no tengo que estar hablando pues de cosas muy técnicas para ello debo tener cuidado de gestionar controlar y seguir todo este proceso solamente el proceso de planear si quiero contratar a un outsourcing toma tiempo no dos meses seis meses ocho meses inclusive en algún caso dos años y toma mucho más no crean es sencillo hablar de un tema de un outsourcing o no felices es re complicado yo tengo que tener mucho cuidado e inclusive me aventuran en algo más está terminando el contrato y me reúno como el proveedor tres meses antes que termine el contrato o me reúno un año antes hay que tener cuidado sobre todo si es una industria pública peor hay muchos procesos por delante ¿cuál es el objetivo que tiene que estar trazado para el proveedor? entender cuáles son los drivers del cliente quiero reducir postos mejorar el margen quiero una nueva escala de productividad o todo lo que mencionamos antes quiero realizar un relevamiento para validar oportunidades de outsourcing pero que estén alineadas al negocio hay veces que hemos encontrado oportunidades en las cuales el responsable quería outsourcear más cosas pero el negocio no lo consideraba también y en algunas ocasiones el negocio era el que queríamos usar más cosas y menos que estar alineados todos ustedes son la bisagra entre el negocio y el proveedor esa es la importancia de la persona responsable de ir tiene que entenderse de memoria el negocio si no lo sabe podemos tener una ruptura de comunicaciones y ahí sí la afectación de cuenteo que no va a ser mi caso por medio de procesos plantillas preestablecidas se habla mucho de nosotros tenemos las mejores prácticas no tengo las mejores prácticas tengo las prácticas más usadas porque finalmente las mejores solamente son cuando llegamos a un acuerdo y a ustedes les dan un resultado positivo ahí hemos usado las mejores prácticas para ustedes son las mejores prácticas muy muy internacional muy bonito pero realmente hay que usar las prácticas adecuadas para cada cliente no locuras pero sí las más usadas y establecer equipos y procesos conjuntos entre el cliente y el proveedor durante todas estas sesiones de planificación incluso si se trabajara solamente un color hecho puro mira de ayer resolvimos un tema con un cliente dijimos cuál es el tipo de tomas de corriente que necesitas para el gabinete que estás por traer acá las tomas de 16 anteriores las más sencillas del mundo con un problema perfecto se le hizo llegar la propuesta él acepta tres meses nunca nos dijeron nada a los tres meses llega y dice ya perfecto ahora quieren estar los equipos y resulta ser que vino con un pequeño cambio el 6 de los 1 se cambiaron habían tomado la decisión de comprar equipamiento ley espectacular pero me dejó a mí como un problema 16 no lo digo que 61 hasta ese tipo de cosas hay que planificarlas y él dijo es que me olvidé de pasar la voz en la reunión en la que decidimos lanzarnos a la plataforma de ley entonces todo tiene que ser planificado con el proveedor se establece una estrategia muy clara alineada con el negocio vamos a ser sumamente repetitivos con eso hay que hacer una evaluación y selección identificando y desarrollando un criterio común luego hay que desarrollar el contrato ese contrato tiene por obligación establecer un entorno de gobernabilidad que haces tú que hago yo quien es la persona de contacto tuya quien es la persona de contacto mía como está lo yo si tú no estás cumpliendo algo ojo como está lo yo proveedor a ti clientes si tú no estás cumpliendo con tu parte el cliente pues estoy ocupado de acuerdo pero tú estás cumpliendo por tu parte y luego el cliente general me va a llamar la atención a mí tiene que ser sumamente viunivo este trabajo esto es peor que casarse mejor que casarse ¿si? gestión relacionamiento evaluación de performancia objetivos eficiencia transiciones ya sea ya sea por un servicio lo dejo de lado y opto por otro mientras en el medio del contrato como decido comprar un ERP caramba un control de cambios o otra cosa y así evitaremos el síndrome de los dos años un perro con dos años es un perro que se muere de hambre ¿por qué? porque si hay algún proceso o responsabilidad que no está claramente identificada si es tu responsabilidad o mía ese proceso nadie lo usa nadie se preocupa de él y solamente nos damos cuenta cuando algo falló que no tenía un responsable y un esclavo con dos años es un ser libre en algunas ocasiones no le decimos al componente humano que es su responsabilidad a quien le reporta y resulta ser quien le hace lo que le da la gana porque nadie lo supervisa y por lo tanto ese proceso también muere y todo esto salta cuando hay algún problema por eso es sumamente importante dedicarle mucho tiempo al análisis previo de qué quieres incluyendo el negocio cómo va a ser el contrato y manejar la metodología que permita hacer cambios el mensaje de los dos sí es el mismo señores tenemos que estar alineados con el negocio hasta inclusive solamente un pequeño house porque para mí esa energía pero para ustedes puede ser el RP y nunca me dijeron que necesitaban cinco nueves y yo les entregué energía por 99.9 o como nos ocurrió una vez un cliente nunca nos dijo que él estaba contratando un enlace secundario con un tercero y un enlace primario con el nuestro para nosotros era 128k creo una cosa chiquitita que tenía algo muy grande por el otro lado pero dijo quiero un enlace y tú listo el asunto es que nunca lo monitoreamos ni nosotros ni el proveedor tercero nadie monitoreaba nada hasta que un día finalmente se cayó nuestro enlace y nosotros lo repusimos en el tiempo que había ¿qué había sucedido? el proveedor se había caído hace tiempo pero tampoco lo monitorearon porque no lo pidieron el nadie se dio cuenta que esa responsabilidad debería haber sido mía de yo advertirle a él y monitorear que ese enlace se había caído o no no fue tan grave felicemente pero prácticamente lo pudo haber instalado en un problema grave no en las fiendes no en los momentos de compras no en los momentos de pagos pudo negocio entonces la relación tiene que ser muy muy fuerte el negocio lo tienen que tener ustedes en la mente y lo tienen que practicar y yo tengo que ser suficientemente permeable para aceptarlo en el negocio básicamente eso gracias muchas gracias el negocio fueron señores desde la universidad de San Ignacio Loyola impuso a fines de telecomunicaciones sistema de información procesos y metodología de información EI con 10 años es miembro activo del Best Management Tractics OGC y Social Development Management Insta actualmente es representante exclusivo de entrenamiento para sistemas críticos consultoría e implementación de sistemas de gestión de servicios sistemas para la línea de software del PACA el título de su potencia será cómo asegurar el éxito a la integrante o la estrategia de negocios adelante Pablo ¿qué tal? muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy bueno en principio como me dijeron al inicio no hemos ido a ver nada solamente hablar del concepto las ventajas por eso la cosa es cerrar pero no vamos a mentir desde nada no es mentira el tema de IP ese tema no es una moda como decía Mirko porque tal vez no es una moda es algo muy importante que tenemos que empezar a concientizar a creer en esto pues viene de 20 años atrás o cuando reciente nos ha llegado llegamos aquí en esos tiempos pero se utiliza hace muchísimo muchísimo tiempo este digamos el uso de las mejores prácticas no solamente aplica a sistemas no solo al negocio también en la vida cotidiana a las personas para ganar tiempo ahorrar tiempo y poder utilizar mejor sus recursos sus expectativas y lograr mejores objetivos en su vida diaria bueno para empezar gracias 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 Gracias. Antes que nada, sistemas, o el área de TI, que todos conocemos, forman parte completamente importante, integral de lo que es un negocio hoy en día. Tenemos que estar 100% metidos en lo que va el negocio porque somos quienes soportan el negocio. Muy aparte de con quién trabajamos, qué contratamos, y la forma correcta de hacerlo, somos muy importantes en el negocio. Los ciudadanos, por ejemplo, dicen que era técnico, los objetivos del negocio, se escucha bastante hoy por hoy cómo integró el negocio. La gente piensa cuál es la manera correcta. Pues bueno, en base a la experiencia que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo, hemos aprendido que utilizando buenas prácticas, utilizando los mejores conocimientos y copiándonos de casos de éxito, porque es un poco lo que viene aquí, de decir, oye, si hay gente que ya lo hizo bien, ¿por qué perdemos años inventando la pólvora? Pues copiemos esas buenas prácticas recopiladas y logremos el éxito. Otra prioridad que tenemos es la obligación de hacer más o menos dinero, o sea, ahorrar. Cuando miramos un presupuesto anual, por ejemplo, cuándo voy a gastar en los próximos seis meses, tengo que proyectar en base a qué objetivos quiero lograr, con qué mejores aliados de negocio voy a trabajar y qué resultados voy a tener para ganar dinero. Luego lo que viene a ser el tema de, por ejemplo, la obligación de una gobernabilidad, la obligación de tener un gobierno que dice, pero que muchos empezamos al revés. Pues tenemos que tener primero el gobierno y después hacer las cosas bien. Tenemos que tenerlo hacer las cosas bien y señalarlas correctamente y al final se va a gobernar esto. Por ejemplo, el tema de COVID, que muchos han escuchado hablar hoy por hoy, ya están pensando en aplicar COVID, pero ni siquiera miran cómo está dentro de ojo, cómo está en realidad la empresa. Que todavía de los DTI caminan, pero su aura es un casco de bomberos, porque siempre nos van a corriendo a apagar fuego por todos lados. El usuario de arma hay que enchufarle la máquina, instalarle un software por ahí que se mete un virus, para navegar todo el internet, bajando de todo un poco. Entonces, también el concepto de educación, entrenar al usuario, si le ponemos una herramienta, un hardware, hay que entrenarlo. Hoy por hoy no estamos acostumbrados a gastar plata en entrenar a la gente. Si nos preocupamos en adquirir nuevas tecnologías, pero no nos preocupamos en explotar las tecnologías. Y eso es educación, entrenar a la gente, concientizar a la gente, hay que ser más autónoma. Si no recuerdan, la mayoría de personas de aquí, 10, 12, 15 años atrás, cuando trabajamos con topología Ethernet, como es un cable coaxial que vivía por toda la empresa, uniendo PCs y se colgaban a rato. Eso era crítico. Ahí tenemos que ponernos el tapo de bomberos, ir a buscar dónde se había caído y poner un cablecito de prueba, etc. Y perdíamos horas. Ahora tenemos tecnologías de junta, tenemos empresas que nos pueden absorciar muchas cosas de tecnología, porque nosotros no metemos tecnología dentro de empresas. Vendemos servicios, opciones y sumamos valor al negocio. Entonces, ya no tenemos que pensar mucho en el concepto de ser un soporte, ni haber estudiado seis años de ingeniería para que no digan, hay que ni técnico, reparar la máquina. O ya no un técnico, no hay niñero que puede estar de seguimiento de la remuneración. Para que esté tirado ahí, caballando la cosa. El otro tema, por ejemplo, lo que es el PPM, o el Minus Process Monitor, que es consecuencia de utilizar las cosas bien, hacer las cosas bien, y va cayendo esto, el monitoreo de negocio, los procesos críticos, saber correctamente la malla de impacto, cada cosa que hacemos, cómo va impactando en el negocio. Virtualización, que está muy de moda, también es un concepto importante que vamos a manejar día a día, proyectarnos a la calidad de servicio, y esto ayuda muchísimo, que luego lo que es seguridad, obviamente es una prioridad muy fuerte. El concepto de continuidad y disponibilidad, que eso va de la mano, por ejemplo, con el outsourcing, va de la mano con las mejores prácticas, va de la mano con la capacitación y el entrenamiento correcto personal, para tener una continuidad en la estrategia de servicio sólida. Y el tema muy importante, que es el foco a todo el negocio en conjunto. Estas son, digamos, las 10 prioridades del negocio. No se ha escuchado hablar por ahí, muchas de ellas las van a ser muy conocidas, pero P.I. no está muy involucrado en ello. No sé si escuchamos, ahora sí. Optimización de los procesos del negocio, eso es amarrado mucho al concepto de IT, a las mejores prácticas, lo que es el control de costos operativos del negocio. Por ejemplo, cuando ustedes en el área de IT comienzan a apoyar, a dar soluciones día a día, segundo a segundo a los usuarios, que a veces los pueden llamar 10 veces, 5 veces, 3 veces, nadie apunta, nadie documenta eso, nadie le pone un costo, nadie le pone un tiempo estimado, muy aparte de lo que son afuera de nivel de servicio o SLA, pero no tenemos un control diario de cómo va la estadística y el pico de demanda que hay por parte de los usuarios. Eso cuesta. Eso también tiene que seguir correctamente. Por ejemplo, el control de costos operativos críticos, no críticos, tenemos que separarlos, como decía la valla de impacto del negocio por cada proceso para ver las relaciones y los acuerdos. Mejorar de la eficiencia y la fuerza de trabajo en base a entrenamientos y soporte continuo. Lo que es una de las prioridades del negocio, necesidad de crecer en utilidades, mejorar los niveles de competitividad, desarrollar las nuevas capacidades del negocio. Mayor uso de la inteligencia para nuevos productos. En general, acá podemos ir viendo temas que son del negocio, pero que nosotros como TEI tenemos que estar siempre mirándolos, focalizándonos a que esto se pueda ir soportando y nosotros somos parte de ello. Entonces, para eso tenemos que ir dejando de lado cosas que no son, digamos, prioritarias, temas que no deberíamos manejar. Como te dices, no podríamos entregar a alguien que sea especialista en esta materia y poder apoyarnos para que nosotros pensemos y podamos cambiarnos ese caso por bomberos y por ser un ingeniero. Un ingeniero que permita pensar, producir y aportar al negocio. ¿Qué hay identificado estas prioridades? Esa es la gran pregunta que se va a hacer. No pensemos solo en tecnología, pensemos dónde estamos trabajando y para qué estamos trabajando en ese negocio. Esta es un poco la visión, lo que quisiera idealmente tener que ir posicionado en el negocio. Por ejemplo, antes éramos tecnología pura, entonces éramos los reparadores televisores, los reparadores de radio, los que íbamos a soportar día a día del usuario. Luego TEI se comenzó a posicionar en el producto o servicio, donde ya un poco comenzamos a darle ciertos niveles de servicio como correo electrónico, comenzamos a apoyar al usuario que tenga sus precisiones correctamente en el momento ideal, comenzamos a apoyar al usuario en diferentes áreas, en integrar las gestiones que estaba haciendo, pero todavía no era visto TEI dentro del negocio como parte importante, si no está en el sótano soportando el negocio. Luego lo que es el enfoque al cliente, ya comenzamos a mirar con internet, comenzamos a mirar que el negocio podía dar servicios esterilizados a través de internet a los clientes, que eso es muy importante para lograr que podamos crecer y globalizar el negocio. Luego lo que es el enfoque de negocio, esa teoría comienza a meterse al negocio, comienza, como decía Mirko, a formar parte del directorio, comienza a aportar ideas, sus decisiones de compra, el presupuesto de ideas son parte importante del negocio, alineadas a tal fin. Y lo que es el enfoque a la cadena de valor que es lo ideal. Donde queremos que TEI esté, es justamente en la cadena de valor constante, y para eso tenemos que saber hacer las cosas y ordenar buen por lo que seguimos haciendo y dónde está la falla correcta. Y eso es donde quiere llegar. Es un poco como estamos en el día a día, incidentes, cambios, problemas, configuraciones, eso nos lleve a cada momento. Y creo que más de uno se sentió así. Abobbiado, ametrallado por problemas, sobre todo cuando se les cae el ERP, se les cae el servidor principal, que a cada rato pasa porque muchas veces estamos dictando clases a nosotros de ponerlo en parte del negocio, es entrenar, emitir, certificar a la gente. Y hay muchos que faltan porque se les cayó el SAP, por ejemplo, el mismo sector que quedara amanecida paturando a mano. Y eso ha pasado en muchas empresas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay algo malo. Hemos empezado al revés, no hemos medido realmente los procesos críticos ni los hemos ordenado, la gente no está tomando responsabilidades ni área de valor o área de oportunidad, eso hay que identificarlo. TEI es parte integral del negocio y debe conocerlo y apurarse en sus objetivos, proyectarse correctamente. Otro importante es que TEI debe soportar el negocio y las responsabilidades de la tecnología se pueden terciarizar. O sea, la tecnología no es el foco principal, la tecnología funciona correctamente en cualquier parte. En uno funciona bien y esa misma tecnología en otros lugares no funciona mal. De qué depende, de cómo la utilizo, cómo la proyecto y cómo se va planificando. Así terminamos a veces. Creo que al final del día se acaba así más o menos, ¿no? Entonces, ahí nos salen las sillas y te ponen el carro y te llevan a tu casa. Entonces, así termina la gente TEI muchas veces. Y lo digo porque lo vivimos diariamente, somos parte de eso. Y el futuro es ese señor que está abajo, quemando el cerebro todos los días, a ver cómo solucionan los problemas, ¿no? Entonces, alguien puede aclarar quiénes son sus certificados en IDI? ¿Han llevado? ¿Conoce en IDI? Además, unas preguntitas por ahí chiquitas, no más. Luego esto. El estrés informático reduce la capacidad de producción de las personas. Eso es totalmente confirmado. O sea, la gente estresada porque no le funciona el correo, está lenta la máquina, se le envolvó, su productividad baja. Hace 20, 30, que la gente trabajaba con máquinas solidarias, buenísimas, se va a escribir y producir lo mismo. Haciendo un montón de gente. Negocios grandes. La gente trabajaba facturas a mano, no pasaba nada. ¿Nos quita tiempo el internet? ¿Cuánto tiempo pasamos en internet diariamente con usuarios viendo noticias, el fútbol? Ahora, el mundial, les aseguro que durante el mundial la empresa va a confesar de virus, van a traer las máquinas, el usuario no van a ir, las máquinas. Eso es garantizado. Y eso que en el mundo ha clasificado, pero igualito, ¿no? Ya es hora de hacer un stop al tema, ¿no? Hay que hacer siempre en la vida. Por ejemplo, en la casa, si en la casa aplicara un asistimico, por ejemplo, ¿no? Para curar al perro, por ejemplo. Mejores prácticas en un perro, ¿no? Mejores prácticas en la identidad. No, mentira, eso no puede existir, pero... Mejores prácticas existen en todos lados. Entonces, reduce el tiempo definitivamente que van a ganar plata. Acá se trata de ser más competitivos como profesionales, y por este como área, y por este como empresa, como negocio, y para eso son los señores, por ejemplo, que tercerizan muchas cosas que nos pitan tiempo y no deberían ser analizadas por nosotros. Una preguntita chiquita para mí. ¿La leen ahí? Por decir, a ver, léanla al tiempo y contestar eso. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Cuál es el proceso que principalmente se apoya en el análisis de actividad y negocio? Eso es fácil. ¿Alguien levanta la mano? Por el papá que dobla el mundial. La pregunta es la cuestión de demanda. Eso es lo que nos demanda constantemente los recursos, la atención. Eso es lo que permite, justamente, medir este impacto. Entonces, uno tiene que dar y tí, ¿no? Pero es importante. Eso es parte de lo que hacemos. Otra pregunta. ¿Cuál es el siguiente aspecto que sería definido como, o no sería definido en todos los procesos? ¿Qué aspecto de estos? No sería o no se involucra en los procesos. Roles, actividades, funciones o responsabilidades. Un proceso cualquiera, el negocio de TI que maneja a ustedes. Por una foto con la pulga de mí. La respuesta es roles. Roles porque las actividades en un proceso son constantes, siempre están involucradas. La función es todo un proceso que definir. Y la responsabilidad de ese es algo que siempre nos corremos. Cuando las papas queman, no hay poder. Entonces, eso es algo de día a día. Y TI es eso. O sea, revisar cosas que nos pasan todos los momentos, todos los días, para identificarlas y poder aplicarlas correctamente basándose en modelos estándares de éxito. Otra vez, la última. la última. No, quitarle más tiempo. Esta es la última. ¿Qué mide las métricas de la tecnología? ¿Qué mide las métricas? ¿Qué mide las métricas de la tecnología? Ya. Es una broma. Pero bueno, son unas cositas que hay que, son el día a día que se nos escapan. Pero eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, alineándonos justamente para poder decir, estoy integrando para negocios, puedo ir a hablar con el director, puedo ir a ir a ir y puedo comenzar a aportar ideas que permitan que esto vaya optimizándose. Esa pobre señorita está refiriendo papeles porque no funcionó su ERP. Entonces, dicen, bueno, entonces anda el socavón, saca los papeles y manejalos y ordena el tema. Uno de los factores por los cuales un ERP no tiene éxito, por ejemplo, y eso está comprobado, en todo. Número uno, porque se implementó al revés, sin haber ordenado los procesos que va a gestionar, que va a integrar, que va a manejar. Número dos, los problemas son que el usuario no está dispuesto fácilmente a adoptar ese cambio, esa nueva herramienta. ¿Quiénes tienen, por ejemplo, SAP de aquí? ¿Sus usuarios al inicio estuvieron contentos, felices en eso? No, ya. ¿Qué es un servicio? Es un medio por el cual vamos a aportar valor al cliente. Dar valor es algo muy importante. O sea, el servicio es darle algo transparente, eficiente, seguro y continuo. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos nosotros. ¿Ok? No crezcamos mal en la cuenta ni crezcamos mal. Hay que hacerlo bien. Por ejemplo, acá hay un tema de qué cosa damos o quiénes son los clientes, qué cosa les vamos a ofrecer, un catálogo de servicio, por ejemplo. Y por decir, ustedes tienen en su área de CRI ya identificado su catálogo de servicio, bien marcado, estudiado, analizado. ¿Todos ya han implementado un catálogo de servicio? Eso es fundamental, indispensable, prioritario y vital, tener un catálogo de servicio para poder dar un buen servicio. Si no tienen los catálogos identificados, los acuerdos de servicio, los KPIs, por ejemplo, que miden el éxito de cada servicio, entonces definitivamente no está pasando nada. Disculpen que se tan pruebe unas cosas, pero la experiencia en el que es así. Yo también vendemos soluciones de manos, por ejemplo, un software que permite monitoreo de redes, monitoreo de aplicaciones, de operaciones, monitoreo de esto. Pero al final tenemos cuenta de que después de algo matándonos vendiendo eso, la gente lo compra, las personas lo comienzan a utilizar y después de unos cuantos meses lo dejan, porque no le encuentran valor. Y no le encuentran valor porque simplemente están automatizando y gestionando algo que está mal, que está desordenado. Primero empezamos de fondo a ordenar los procesos, los recursos, las personas para luego poner un management para algo que permita monitorear y ver qué está pasando correctamente. Por ejemplo, tecnología de servicios, como lo que es la tecnología que soporta a las personas, y como decía Mirko, lo más importante es no perder de vista que en conjunto tenemos que gestionar y manejar y optimizar personas, que más sea, procesos y tecnología. No es, o raíz, tecnología y trabajo, sino procesos, tecnología y personas. Según Perlux, los tiempos caídos, ¿a qué se deben? Se deben básicamente a personas y procesos. O sea, los procesos mal manejados, mal gestionados, y las personas mal capacitadas y que no tienen el tiempo adecuado para soportar el día a día, es lo que genera la caída. ¿Qué es ITIL? No es una moda, ITIL tampoco es una metodología. Entonces, ¿qué es? Es un modelo de referencia a buenas prácticas. Son las mejores prácticas de recopilada salud. Por ejemplo, ¿saben cómo nació ITIL? ¿Quién fue uno de los gestores de ITIL? Margarita Tacho, en Inglaterra, ella fue una de las gestoras y simplemente se le ocurrió decir a todos sus soldados y a todos sus políticos y a todas sus personas de confianza decirles que, por eso, yo quiero hacer cambios, pero voy a estar por cada tipo de institución, de servicio, de seguridad, inventando la pola, vayan al mundo, recopilen las mejores prácticas, casos de éxito, acuden los libros y los aplicamos. Y así comenzamos a hacer este tema, recopilar experiencias, casos de éxito. Por lo tanto, lo que se busca es que las cosas funcionen bien y basándose en modelos de referencia de alto impacto. Entonces, no podemos gestionar lo que no medimos, no podemos medir lo que no conocemos. TIL vive al lado del negocio y basada en la tecnología, se casa con la tecnología día a día. Realmente conocemos el impacto de cada servicio en el negocio, hemos medido los procesos y sabemos cómo impacta el negocio, eso tenemos que ir preocupando cómo te digo. El enfoque de TIL, para terminar rápido, perdón, Gonzalo, no sepa tarjeta, como está bien. Ya ven, vamos a botar la cancha un ratito. Diseñar y proveer servicios que se están objetivos y requerimiento del negocio, clientes y usuarios. TIL es proveer un lenguaje de tecnología fácil, estándar entre los clientes y los proveedores, lo que son acuerdos de servicios reales. TIL es implementar procesos integrados, centralizando y enlazándolos hacia un concepto de organización, administrar la creciente complejidad y demanda de los servicios, construir, lograr y mantener servicios de calidad, maximizar las inversiones de I, focalizadas a un retorno de inversión, que es importante, el famoso rollo que todos hablamos, y te lleva a eso. Y, por naturaleza, vas a lo que sí sobreintendir, que es una certificación de calidad de servicio. Y mejorar las relaciones y satisfacción de clientes, usuarios, proveedores y el staff de TIL. Entonces, en resumen, ITI, por acá es una mención muy rápida, esto es algo muy amplio, digamos, como entrenamiento, como concepto. No es sencillo, tiene que tener muy buen humor para implementarlo, tiene que saber realmente aprovechar los recursos que tiene, la tecnología que tiene, los procesos críticos, y, bueno, contar, lo más importante, con proveedores y aliados de experiencia y de buena reputación, de buena calidad, como lo tienen ahí en su bolsa, que es el lugar próximo. Bueno, señores, gracias por todo. Aplausos, gracias. Aplausos, gracias. Aplausos, gracias. Aplausos, gracias. Aplausos, gracias, gracias. La comunicación, vamos a contar con la presentación de Marcela Cuelli, y es el Data Center Marketing Manager de Global Crossing Latinoamérica. Actualmente ella es la responsable regional de marketing de la línea de productos Data Center de Global Crossing para América Latina. A lo largo de su trayectoria, profesional, se ha diseñado como gerente de marketing de producto, gerente de canales, consultora, ingeniería de cuenta y analista de sistemas. Cuenta con una base de experiencia en desarrollo de servicios de IT, promoción y difusión tanto de productos como de servicios de atención a clientes. Se desempeñó profesionalmente en empresas como MinoRet, San Microsystems e IBM. Adelante Marcelo. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, el objetivo de mi charla es el Cloud Computing. Y dentro del Cloud Computing en realidad quiero focalizarme en los aspectos que son distintivos de este modelo como para que nos sirvan de base para encarar un análisis que nos permita a las personas de tecnología determinar para qué servicios, cuándo y cómo incorporar este modelo. Ese es un poco el objetivo de la charla. Realmente con la aparición de la nube, Cloud Computing, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva etapa tecnológica. Una etapa tecnológica que va a ser, entendemos, tan instructive y determinante para las personas y las empresas como fue la aparición de la PC en los 80 o de Internet a principio de los noves. Este modelo no solamente se basa en la evolución de algunas tecnologías que ya se mencionaron acá, como por ejemplo la virtualización o las comunicaciones móviles, sino que también tiene un componente muy importante que es el cambio de hábitos, de necesidades y de usos por parte de los usuarios o de las personas. O sea, está basada en tecnología pero también tiene mucho que ver en la adopción del modelo de Cloud Computing las necesidades de las personas y la dinámica de su trabajo. Junto con la aparición de toda nueva tecnología, todo nuevo proceso, encontramos que hay mucha expectativa montada sobre esa novedad. Hay una gran actividad, no sé si ustedes lo sienten, porque todo el mundo habla de Cloud Computing. Y también hay un cierto grado de confusión, propio de todo comunicación social. Entonces yo quería empezar la charla haciendo algunas definiciones relacionadas con el modelo de Cloud Computing. La primera de ellas es qué se entiende por Cloud Computing. Muchos entienden que es una tecnología. En realidad no es una tecnología. Se basa en muchas tecnologías como puede ser la virtualización, pero también se puede usar el grid computing o el clustering. O sea, no está ligada exclusivamente a una tecnología. En realidad es un modelo de comercialización y provisión de servicios. O sea, eso es lo que define Cloud Computing. Que cumple con ciertas características. La principal de las características es que es un servicio que está montado sobre una estructura compartida. O sea, los clientes comparten una plataforma y comparten inclusive una instancia de una aplicación. Se accede a demanda. O sea, se accede por unidades. Unidades que pueden ser usuarios, que pueden ser capacidades, que pueden ser transacciones. Se paga por consumo. O sea, se paga por el uso de las unidades mediadas en un determinado periodo de tiempo. Pueden ser horas, meses, semanas, lo que fuera. Son ampliamente escalables. O sea, son servicios que desde el punto de vista del usuario no tienen límite. Y se pueden acelerarse de cualquier lugar y por cualquier tipo... No digamos cualquier tipo de dispositivos, pero por una amplia gama de dispositivos. O sea, estas son las características que definen los servicios de Cloud Computing. Junto con el Cloud Computing aparecen los conceptos, obviamente, de la nube. Y en principio hay dos tipos de Google. La nube privada y la nube privada. La nube pública es la que presta servicios a usuarios a través de internet. Usuarios a todos, pero no hay un subgrupo de usuarios. O sea, a través de una nube pública cualquiera puede acceder a los servicios. Las nubes privadas son nubes que están orientadas a satisfacer las necesidades de un grupo predeterminado de usuarios o clientes. Y que están montadas sobre VPN. VPNs que pueden ser soportadas por redes privadas o por internet. Pero son VPNs. Junto con el concepto de redes privadas y públicas van a haber otras subvenciones de redes. Las más comunes son las internas y las externas. Las redes privadas internas, perdón, las nubes internas, son nubes, son un subconjunto de las nubes privadas. Y en realidad lo que brindan es servicios dentro de una nube privada. Es una compañía, monta sus servicios en la nube y atiende a sus usuarios. Las externas brindan servicios fuera. Y estas pueden ser públicas o privadas. Puede ser una empresa que le brinde servicios a otro subgrupo de empresas predeterminados. O una empresa que brinde servicios al mercado abierto, a través de internet. Otra de las definiciones asociadas al cloud computing es la categorización de servicios. Existen muchas categorizaciones. Estas son las tres más básicas. Es infrastructure as a service, platform as a service y software as a service. Infrastructure as a service lo que brinde es un entorno de procesamiento. O sea, servidores, firewall, almacenamiento, balanceadores. Los servicios de plataforma son los que dan un entorno para poder ejecutar o desarrollar un aplicativo. Y el software as a service es el servicio de aplicación. O sea, brindo determinada funcionalidad al usuario final. Las ventajas de los servicios y de las nubes son muy claras. O sea, yo puedo acceder a un servicio integral. Le incremento la dinámica a mi área de IT. Tengo usuarios de mucho más móviles. O sea, tengo la posibilidad de conectarme a servicios de múltiples maneras. Tengo servicios de mayor nivel de disponibilidad. He visto todo lo que tiene que ver con inflaciones. Y asocio los costos al uso. O sea, y eso hace que de alguna manera diga algunos costos y evite otros. El tema es que, obviamente, si presentado de esta manera, todo el mundo diría, bueno, todos nos vamos a la nube. Todos nos subimos a la nube lo antes posible. Y lo cierto es que existen algunos aspectos que las empresas buscan cuando buscan servicios cancerizados, cualquiera sea niños. Pero que tienen mayor relevancia cuando estamos hablando de servicios en la nube. Esos requerimientos de las empresas son los SLA. Y ya lo mencionamos. Es muy importante que el servicio, sea este cancerizado en un modelo estándar o en la nube, cumpla con los niveles de servicios que la empresa necesita en relación a dónde y cómo lo va a utilizar. Necesita soporte para el armado de la estrategia de migración. No solamente para adquirir el servicio, sino también para descontinuarlo en caso que lo considere necesario. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un servicio en la nube, el cliente pierde total ingerencia en lo que tiene que ver con la plataforma del servicio. O sea, el cliente definitivamente no tiene que saber qué carbón se usa, qué software se usa, dónde está el servicio alojado, etc. Pero sin embargo necesita un montón de información relacionada con eso, con la plataforma, porque lo tiene que integrar en su operatorio. Así que necesita que el proveedor del servicio le dé ese soporte. Necesita un alto nivel de seguridad. Todas las empresas manejan sus datos con determinadas políticas de seguridad que se tienen que asegurar que se apliquen dentro de la nube. O que se respeten dentro de la nube. Necesita monitoreo y reporte modular para saber, no solamente cómo evoluciona su servicio, o sea, cómo se está comportando, sino también para poder integrar a todos los procesos de la compañía que involucren en ese servicio. Otra de las cosas que necesita es una herramienta de gestión. Necesita poder funcionar dinámicamente el servicio. O sea, que una de las características de los servicios en la nube es la dinámica con la que uno se interactúa con ellos. Y por último necesita soporte técnico. Y no solamente el soporte técnico tradicional, o sea, de que nos dé el soporte para las funcionalidades del servicio, sino también el soporte técnico para todo aquello que esté relacionado con aspectos legales que involucren al servicio. O sea, cuando yo tengo una acción legal para responder que involucre al servicio, ¿cómo mi proveedor me respalda para eso? Todo lo que tiene que ver, ¿cómo me respalda todos los procesos de auditoría? O sea, cuando yo tengo que certificar alguna norma dentro de mi compañía, norma de calidad, lo que fuera que involucre al servicio, ¿cómo el proveedor de ese servicio me soporta? Y bueno, por supuesto, el soporte diario de un servicio que tiene que ver con conceptos de accesibilidad. O sea, estas son las características que empleas, aplica cualquier servicio de 6 a 2, pero que los servicios de nube empiezan a tener una mayor relevancia. Como mencioné, los servicios en la nube son muy disruptivos, y por ende traen aparejados cambios importantes, tanto desde el punto de vista de cómo se va a comercializar el servicio, como desde el punto de vista de cómo va a ser la plataforma que lo sustente. Desde el punto de vista de la venta, si bien hoy hay compañías que compran servicios en la nube a través de una página web o de un portal, lo cierto es que en la medida que se vayan incorporando servicios más complejos, esto no va a ser una buena interfase de venta. ¿Por qué? Porque el cliente va a necesitar interactuar de manera más dinámica y con mayor grado de inteligencia de los trabajadores, lo que puede hacer a través de una página web. Por lo tanto, las empresas y proveedoras de hoy que van a vender estos servicios van a tener que adaptar su fuerza de venta para una venta consultiva. O sea, el vendedor va a tener que entender cuál es el negocio de su cliente para poder, digamos, asesorarlo adecuado. Otra de las cosas que van a cambiar son los contratos. Acá se mencionaba que ni siquiera estamos usando los contratos cuando tercericemos servicios en la nube, definitivamente los contratos van a tener un peso fundamental. Y esos contratos no solamente van a tener que incluir el COM del servicio y el SLA, sino aspectos que hacen a la sustentabilidad del servicio en el tiempo. Como por ejemplo, cómo van a ser las normas de interoperabilidad entre el servicio en la nube y los otros servicios que tenga la campaña. Cómo va a ser la responsabilidad legal del proveedor frente a los datos que almacena y que gestiona la nube. Otro de los aspectos que es muy importante tener en cuenta es que este tipo de servicios involucran muchas capas. Se involucran el dispositivo de acceso al servicio, se involucran las comunicaciones, una aplicación, una plataforma, una infraestructura, etc. Todos ellos pueden estar provistos por distintas empresas. Sin embargo, desde el punto de vista del cliente, todos conforman una única unidad que es invisible. Por lo tanto, el soporte de ese servicio va a tener que contemplar ese concepto de unidad. O sea, no voy a poder decir al cliente, no es que es un problema del dispositivo de acceso, no es que es un problema de comunicación. El problema es del servicio en la nube y el proveedor va a tener que tener un montado un dispositivo de soporte que resuelva todas las problemáticas involucradas. Desde el punto de vista de la plataforma, si hay algo que describe un servicio en la nube es la escalabilidad. Y para que un servicio sea escalable, necesariamente tiene que estar montado sobre una plataforma accesible, sobre una plataforma modular, que soporte un rápido provisionamiento y que esté gestionado a través de procesos estándares que permitan ser duplicados fácilmente. Presentamos entonces las características del modelo de cloud. Veamos cómo impacta en el modelo comercial y en el modelo tecnológico. Empecemos por el comercial. Voy a arrancar de algo que ya generalmente hoy no se da, pero bueno, para entender un poco cómo es la evolución. En el modelo tradicional, las empresas irán a la que hacían la función de integrador. Sobre ellos interactuaban los distintos proveedores, el de comunicaciones, el de hardware, el de software de base, el de aplicaciones, las constructoras que se dedican a customizar, de soportar implementaciones. La empresa era la que integraba todo eso y armaba sus habilidades informales. Con la proliferación de los servicios especializados, que se viene dando en los últimos años, el modelo cambió un poco. Las empresas se quedan con la responsabilidad de los aspectos funcionales, de las soluciones tecnológicas y por ende siguen interactuando de forma directa con los proveedores de aplicaciones y con las constructoras. Pero en general han delegado toda la parte operativa a terceros. Y entonces los proveedores de hardware, de software de base, de comunicaciones, en realidad interactúan con los distintos proveedores de servicios. Proveedores de servicios que, bueno, ahí están categorizados en dos grandes grupos, los de infraestructura y los de servicios gerenciados. Pero puede haber una división mucho más amplia y compleja. Con la aparición de los servicios en la nube, las cosas van a cambiar significativamente. Recién ahora estamos viendo los primeros inicios de esos cambios. Van a cambiar, ¿por qué? Porque van a aparecer nuevas figuras por un lado y porque las leyes del mercado van a tomar roles diferentes de los que están jugando hoy en día. Las nuevas figuras que van a aparecer, por ejemplo, aparte de, digamos, la más distintiva, es la de software Acesarles, es el proveedor de la aplicación como servicio. Por supuesto está el extracto Acesarles y el platform Acesarles, pero esos, digamos, en modelos de tercerización tienen una equivalencia más directa, ¿no? ¿Y cuáles son los cambios que van a tener los players del mercado que conocemos hoy? Por ejemplo, los proveedores de software Acesarles en principio van a tener que cambiar su modelo de pricing. Van a tener que adaptar el modelo de pricing tradicional de venta de licencia y mantenimiento anual por un modelo donde se pague por unidad. Igual que se paga el servicio cuando el proveedor de esa aplicación reciba su pago por unidad de uso. Por otro lado, los proveedores del software de aplicaciones van a tener que armar una estructura de ventas que deje de vender licencias y pase a vender servicios y de una manera consultiva. Desde el punto de vista de los proveedores de servicios, ¿cuáles van a ser los cambios importantes que se den? El principal es que van a tener que automatizar todos los procesos relacionados con la venta, la provisión y el soporte de sus servicios y el facturamiento. Y por otro lado, van a tener que establecer los acuerdos con los distintos componentes que intervengan en el armado de servicios y van a tener que proveer la infraestructura para que el soporte del lado del cliente tenga una única interfaz. O sea que, muy esquemáticamente, estos son los cambios que se van a dar en el mercado, digamos, de los proveedores de tecnología de información y comunicación. Veamos qué pasa con la tecnología. Arrancamos también de un modelo donde las empresas operaban descentralizadamente y lo hacían a través de estructuras heterogéneas. O sea, estructuras heterogéneas desde el punto de vista de la tecnología, de las aplicaciones, de los procesos, de las organizaciones que lo soportaban. Esto, en los últimos años, básicamente, forzado por la dualización y la dinámica que ha tenido el mercado, basado en que cada vez la tecnología se sienta más al negocio y el negocio cada vez más dinámico, evolucionó a un modelo donde se ha escandalizado y consolidado mucho. Entonces, en ese proceso de escandalización y consolidación, la tercerización tomó un rol muy importante. Como ya comentaron hoy también, el poder de llegar a un tercero especializado en ese tipo de servicios, lo que le permite a las empresas es rápidamente acceder a entornos operativos de última generación que están gestionados en base a las mejores prácticas y que cumplen con certificaciones, como pueden ser las ISO, que, digamos, implementarlas del lado de las empresas, llevarían más a otro. Pero lo cierto es que no todo es tercerizable, como ya también vimos. Por lo tanto, hoy en día, las empresas están, digamos, soportadas tecnológicamente por servicios in-house y por servicios tercerizables. El paso siguiente a la escandalización y consolidación, que, digamos, las empresas que ya no lo hayan encarado lo van a encarar seguramente en un corto plazo, es el paso de la automatización. Y este espacio, esta etapa es imprescindible para aquellas empresas que quieran dar servicios en mundo. O sea, es necesario que automaticen sus centros de cómputo para poder subirse a la meta. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que va a marchar? Nosotros entendemos que la variedad de servicios que utiliza una empresa, que está determinada por el tipo de usuario que lo accede, por el tipo de información que gestiona y por la dinámica propia del uso del servicio, va a ser tal que no va a haber un modelo homogéneo donde todo va a estar clasificado, todo va a estar en la calle, sino que las empresas van a tener servicios que soporten con estructuras in-house, servicios que soporten a través de terceros y servicios que soporten de manera transversal, pero a tener un modelo de cloud público. Lo que sí creemos es que las empresas medianas y grandes, sobre todo, no van a ir a un modelo de cloud pública, van a ir a un modelo de cloud privada, interna, o sea, montada por ellos mismos para su uso interno, o externo. Pero siempre van a estar, digamos, más orientadas a las nubes privadas y no a las clasificadas. Si nos paramos desde el punto de vista de la plataforma propiamente necesaria para soportar los servicios de cloud, van a ver que tiene cierta semejancia con los servicios de clasificación en general, o sea, necesitamos infraestructura de clase mundial, o sea, especialmente pensada para soportar servicios de esta embargadura, no solamente de infraestructura de datos, o sea, data center, digamos, de almacenamiento y gestión de datos, sino también infraestructura de comunicación, o sea, los servicios en la nube, por sus características, las comunicaciones toman un rol relevante. Por lo tanto, vamos a tener que tener infraestructuras con alto nivel de adentro, distancia, de seguridad, y conectados a través de redes, con una amplia cobertura, escalabilidad, o sea, capacidad de ancho de banda, y por sobre todo, de redundancia, ¿sí? Porque son servicios que van a tener que estar disponibles las 24 horas, porque los usuarios van a estar distribuidos en el planeta. Esos servicios, obviamente, van a tener que estar cuestionados de acuerdo a procesos y procedimientos, como ya he mencionado, basados en mejores prácticas y acordes a distintos tipos de normativas. Van a tener que disponer de raquistas que permitan la automatización, básicamente, del proceso de provisión, de facturación, de control del servicio a través del SDA y de soporte. Y van a tener que estar gestionados por estructuras humanas, digamos, de recursos humanos, que no solamente cuente con un alto expertise en las tecnologías e experiencias en el modelo, sino que también estén organizados de manera que pueda implementarse la asimilación de responsabilidades y de tareas que permitan asegurar la calidad del servicio. O sea, no hay forma de asegurar la calidad del servicio, si no es, aparte de teniendo tecnologías de última generación, procesos, etc., si uno no tiene una estructura donde se asegure que hay un check-on balance en todo momento. O sea, que el que define un cambio en es el mismo que lo implementa y mucho menos el que lo juega. Entonces, para eso es necesario contar con estructuras pensadas. Obviamente, ITIN define cómo tienen que ser las estructuras de soporte de estas áreas. Pero bueno, es muy importante que el proveedor pueda contar con eso y sobre todo con cobertura 7x24, porque a veces en horario de trabajo normal tenemos las tareas bien separadas, pero en los contraturnos eso no sucede porque no hay la cantidad de gente y de roles suficientes. Es muy importante que el proveedor sí lo tenga. Como toda tecnología, como toda tecnología novedosa en realidad, tiene obstáculos. Obstáculos que no van a ser finos, o sea, se van a ir salvando a medida que este modelo vaya evolucionando y vaya madurando. Pero hoy en día esos obstáculos están, y básicamente son obstáculos relacionados con la seguridad, o sea, que tiene que ver con el control de los datos, o sea, yo tengo que asegurarme que el proveedor del servicio maneja los datos en base a las normas de privacidad y de seguridad que la empresa utiliza. Las normas de privacidad y las regulaciones no contemplan el modelo todavía. La idea es que con el tiempo todas las regulaciones contemplen el servicio en la nube. Los estándares de portabilidad de datos todavía no están definidos cómo va a ser la portabilidad de información entre la nube, entre nubes y entre las nubes y sus clientes. La confiabilidad, los SLEAs todavía no están a la altura de las necesidades de los clientes corporativos. Y por supuesto, como siempre, ante toda novedad, hay un cierto miedo al cambio que trabaja de obstáculo. Yo diría que es uno de los principales. Para terminar entonces, ¿cuáles son las conclusiones respecto del modelo de trauma público? Primero que, obviamente, como cualquier herramienta no es aplicable a cualquier entorno, que es necesario evaluar las ventajas y los riesgos para cada una de las posibles aplicaciones del modelo, porque puede ser muy bueno para una determinada solución, en esta primera etapa no es tan bueno para otra. Planificar la adopción, que es una adopción en etapas, no se pasa de nada a servicios en la nube. Testear el modelo, como todo modelo inmaduro, necesita de un plan de testeo exhaustivo, así que hay que poner mucho foco en el proceso de testeo del modelo. Definir las reglas de interoperabilidad, como comenté, no hay estándares, pero si una compañía se va a mover al modelo de trauma público, es importante que se siente y defina con su proveedor cómo va a ser la interoperabilidad de información durante la prestación del servicio y una vez que se concluya. Y trabajar en planes de mejorar continuas, que nos permitan maximizar las ventajas y minimizar los riesgos. Bueno, esta es, digamos, la breve presentación de la nube. Los dejo. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Marcela. En la nación vamos a comenzar las dos preguntas. Vamos a comenzar con eso, que ustedes están al fondo y todos los que quieran dar una consulta para los suscriptos, vamos a levantar las manos para poder proceder a la pregunta. Acá hay alguien, por favor. Buenos días. Mi nombre es José Antonio Ocas, soy gerente del comité de la Cámara de Comercio de Línea. Tengo pequeñas preguntas, una para Oscar y la otra para Marcela. Para Oscar la pregunta es, ¿mostrándote un chat sobre una tabla sobre la penetración en Internet por país? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿La tabla que mostraste de penetración por país? Ah, web al web, en Internet, si querés lo paso, pero es de uso público. Ok, y la pregunta para Marcela... La pregunta para Marcela es el tema de Cloud Computing. ¿Cómo está hoy el tema para software de base y herramientas de la exclusión o uso de software libre? ¿Cuál es la tendencia? En realidad, todo lo que tiene que ver con la software de base, ahora la decisión la tiene el proveedor, el que vaya a cumplir el rol del proveedor de la plataforma dentro del modelo de Cloud Computing. Y obviamente, todo lo que es software libre ha avanzado mucho, pero es una carrera constante, ¿no? O sea, hay periodos donde se ve que hay una mayor aceptación de todo lo que es software libre, después se produce algún cambio y toma la delantera otro tipo de soluciones. Yo no veo que es una diferencia entre que ahora digamos que software libre es la tendencia o soluciones propitarias son la tendencia. Está muy relacionado con las aplicaciones, con los entornos, con la escalabilidad que se le quiera dar y con el uso. Así que yo diría que hoy en día estarían a la par. Igualmente, lo bueno de este modelo es que el usuario final se despreocupa ahora. O sea, a las empresas ya no les va a preocupar si lo que tienen que optar por un software libre o si tienen que optar por un software propietario, porque eso va a ser exclusiva responsabilidad del proveedor de la plataforma. Es, obviamente, combinación y coordinación con el proveedor de la aplicación, porque esa alineación no se pierde. Pero esa es una de las ventajas más importantes del modelo, que obviamente todavía no se ve porque es un modelo muy disipiente. Yo creo que va a ser una de las ventajas que más le va a reivindicar y productividad a la sancionabilidad. Así como cuando uno abre, levanta el teléfono, que sabe que es central a la grasa y no le importa, la idea en el futuro es que los servicios informáticos se comporten de la misma manera. Yo con profesionalidad, que es lo que hay atrás, no es lo que a mí me interesa averiguar. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Y bueno, bien del tema de lo que es centralizar, autorizar los computings, ¿cómo intiliza a través? Porque supongamos que tenemos todos desprezados, todos tenemos un proveedor, los oridores de la situación no tienen que ser un proveedor, tengo mi correcimiento en la nube, tengo la parte de procedencia en la nube. Entonces, ¿cómo intiliza a través? Porque ya no tengo tantos servicios in-house, tengo todo ya continuamente afuera. ¿Escuchamos? Bueno, definitivamente, el tema de intil parte, número uno, en el acuerdo de servicios, digamos, el contrato que tú vas a establecer cuando te sacas la transversal, tiene que haber, o sea, el lenguaje común entre ambas partes, basado en el acuerdo de servicio, medición de impacto en los servicios que estamos ofreciendo. Número uno, al ofrecer tú o dar tus servicios en outsource, tú estás, no debes entregar, por decir, la responsabilidad. Siempre hay que ser responsable, tanto el cliente, siempre, y del lado de la empresa que da la especialización, es decir, son los que conversan con los clientes y van midiendo día a día, digamos, la calidad que se está entregando, cómo van a ir creciendo, la continuidad de servicio, la estrategia. Cuando hablamos, por decir, el término de alinearnos al negocio, justamente el TIL, es el que va a enmarcar que esos acuerdos se cumplan y que la satisfacción de parte de ustedes sea por siempre. O sea, no estamos hablando de que si yo implemento el TIL o pensamos en TIL, las mejores prácticas, no por el hecho que yo ya entregué el servicio crítico, el servicio de sueldo, por ejemplo, o el servicio del servidor, el servicio del servidor, la inflación de internet, pero como el servicio, o como el servicio, o como el servicio, o como el que está a cargo del sistema, o sea, está a cargo de alguien que abre ese tema, es el que debe conversar día a día, basada en acuerdos, estándares, que les permitan lograr eso. Yo quiero agregar que me parece que TIL en realidad va a tomar más peso todavía, porque es como que te da el lenguaje para que todos hablen de la misma manera y se aseguren de que todos han tenido en cuenta todos los aspectos vitales de un servicio, que arrancan el usuario y que terminan el rol de infraestructura, pero que por el medio pasa por un montón de empresas, que si todas usan EFIL van a tener la sincronía necesaria para que no haya juntos, digamos, suelos. Y es lo que toman más que eso. Obviamente con roles diferentes, o sea, la empresa usuaria no va a tener el rol total dentro de EFIL, pero sí va a tener que tener implementados sus proyectos en FACITY porque como usuario va a tener que asegurarse que todo de atrás esté coordinado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Marcela, de hecho, hemos hablado mucho de que el cloud web bioling esta semana se ha pedido una salida de productos de Microsoft, WebSense, entre otras, de producciones basadas en el cloud web bioling. Pero en general, si uno quiere ver el tema de DGTI y ir hacia el modelo de la miniatube, ¿exactamente qué uno puede encontrar en el mercado en el momento actual en el nivel de servicios? Bueno, como les comentaba, hay algo que yo no mencioné antes, pero es importante mencionar que el modelo de cloud web bioling tiene un ciclo de adopción inverso al tradicional de las tecnologías donde se empieza por la parte académica y después se seguía por las grandes empresas, después las medianas y el gobierno y por último las chicas. El modelo de cloud web bioling tiene que ser al revés, en realidad, que son por las personas, sigue por las empresas más chicas y que se espera que vaya evolucionando hacia las medianas, gobierno y las más grandes al final. ¿Y esto por qué? Esto justamente porque los servicios que hoy están disponibles en la nube son servicios, digamos, si se quiere básicos para una empresa, o sea, por todos los obstáculos que yo mencioné, no existe hoy en la nube aplicaciones críticas corporativas. si existen soluciones de CRM, si existen soluciones de comercio electrónico básico, si existen algunas soluciones contables para empresas pequeñas, digamos, son soluciones que por sus características se adaptan mejor a esta primera etapa de cloud web bioling. ¿Por qué? Porque en general son soluciones que no explican interoperabilidad, que es uno de los aspectos más importantes, o que no manejan datos críticos, que es otro de los aspectos que todavía no resuelven. ¿Vamos a preguntar más del público? Buenos días, mi nombre es Marco Cormerjo, trabajador de Contro de la Nación. Quisiera saber, a nivel de gobierno este tipo de solución, qué beneficios en cuanto a costos me traen y qué experiencias en vuestra empleada han tenido. Digamos, desde el punto de vista de lo que es plataforma como servicio e infraestructura como servicio, es algo que hoy por ejemplo estaría disponible para el gobierno o para cualquier empresa. En lo que se refiere a software como servicio, todavía en Latinoamérica no hay soluciones específicas para gobernos. Sí, existe una iniciativa del gobierno inglés que es uno de los líderes en soluciones de gobierno que está armando toda su estrategia de los próximos años en base a los servicios de cloud. Y lo que creo que cualquier organismo público una de las grandes ventajas que le ofrece el cloud es la accesibilidad. estamos hablando de un servicio que está disponible que podría estar disponible para cualquiera y desde cualquier dispositivo que es una de las características que en general requieren los servicios para el ámbito del gobierno. Cualquier usuario use lo que use el PC digamos teléfonos inteligentes o lo que fuera puede acceder al servicio. Pero en la región todavía no existe esta experiencia. ¿Contenté la pregunta? ¿Una otra pregunta? Sí. Hablamento, Álvarez en los proyectos en el Perco. Voy a hacer una pregunta sobre el tema de hosting. una de las cosas que nosotros hemos tenido problemas a veces en el tema de pensionamiento en el hosting con terceros porque muchas veces a la hora que se contrata se dimensiona a un determinado un determinado parámetros y luego el crecimiento realmente no es el adecuado y la usor se justifica el cambio de toda la plataforma en base en el cambio de la tecnología etc. a veces realmente la plataforma un hosting específicamente no es escalable en ciertos aspectos y eso digamos cómo podemos reducir esos riesgos. Una de las formas de reducir los riesgos es exigir al proveedor que maneje una especie de escalamiento de cuánto costaría agregar unidades adicionales por encima del crecimiento. Si alguien a mí me dice voy a poder crecer entre 20% y 100% nadie me lo va a potenciar porque es demasiada la variación que obligaría a tener a mí un equipamiento base muy grande para que pueda crecer quizás a ese precio. Es bien difícil nadie tiene una urna de cristal que me pueda asegurar que en un periodo de 5 años el crecimiento va a ser solamente 30% pero estimar nuestros valores y decirle al proveedor ok asumamos que puedo crecer entre 30 y 45% establezcamos el valor base de 30 cuánto me costaría los crecimientos hasta cierto nivel por encima de ese valor debería haber un acuerdo aceptado por el negocio no por ti el negocio el financiero el comercial que por ese crecimiento que ni ellos ni tú ni yo hemos podido predecir va a haber un costo adicional y nos tendremos que sentar a conversar cuánto costaría este incremento es la única forma y es decir aceptar las dos partes que nos podemos haber equivocado que es lo que conté hace poco realmente el servicio estuvo magnífico durante un tiempo y de pronto el negocio sin advertirlo necesitó porque tuvo éxito incrementar el servicio y se disparó todo empezó por simplemente un tema de sesiones concurrentes en un fallo se levantó para poner más sesiones concurrentes impresionante lo llevamos al máximo y seguía teniendo pollo de botella cambiamos el equipo del Faro que era lo más fácil aumentamos la noche banda y el impacto siguiente por los servidores y el cliente dice me pongo estoy de acuerdo tengo que barras pero el negocio lo justificaba porque tenía más ingresos hay que marcarlo de esa manera hay que aceptar que nos podemos equivocar y por eso el team y los procedimientos dicen manejo el control de cambios si me dices que la noche de la que existe de 10 a 100 hay que recalcar todo lo que lo que ofrecen son los servicios de plataforma y infraestructura y las empresas montan es como digamos un servicio común nada más que montado con el concepto de clavo ahí si puede haber un RP digamos donde una empresa decidió brindarle a todas sus empresas del mismo grupo una solución de RP a través de la nube o sea con la dinámica de la nube pero para uso exclusivo de la empresa compañera así que en realidad en ese sentido lo que son las nubes públicas se comportan muy parecido a un proyecto tradicional de una empresa ahí en cual hay una variedad muy amplia de soluciones y ahí nosotros tenemos la renovación de la interoperabilidad y todo eso porque es la misma empresa la que está determinando cómo va a construir la nube algunas empresas lo que estamos utilizando es algo como es esto con las personas hay ciertas herramientas de automática libres o no que las ponen a disposición de los usuarios a modo de nube lo cual le permite tener una variabilidad tremenda no necesitan tener cada de esto todo son decisiones de negocio que cada quien tiene que tomar y ir a hacer software libre es bueno o malo no es depende del soporte que tengas o sea ¿dónde vas a extrañar que el software pagado o libre es útil cuando comienza a fallar y no tienes soporte entonces hay que tener mucho cuidado hoy en día puedes tener muy buenas cosas hay gente que ya lo está utilizando al interno han empezado por esta parte un solo final todavía que no hay que tomar siguiente pregunta buenos días soy Ricardo de Arrizola de Redondo de FNTI más que nada la pregunta era por el tema del ancho de banda o sea la tendencia va a ser por personalización y trabajo un mayor incremento de demanda del ancho de banda pues ¿cuál será la tendencia? ¿un mayor costo porque hay mayor demanda o piensan ustedes que probablemente los costos bajen no naturalmente van a bajar claro el tema es como adecuas toda tu infraestructura a la parte del crecimiento tecnológico ese es el tema clave naturalmente esto va a usar el costo tanto de almacenamiento procesador y demás el tema es como vos adecuas toda tu logística que aplicas ITIL pero con la estadística que se habló hoy que levantaron la mano a ver que está aplicando ITIL casi nadie está aplicando la estructura naturalmente se refuerza de cualquier cambio de aplicaciones y demás se refuerza toda la infraestructura a vos al tercerizar de alguna manera esa responsabilidad o sea que vos decidís si vos lo controlás se está dando al proveedor de tecnología pero ellos están acostumbrados a renovar tecnológicamente todo el tiempo así que no no hacer un desafío enorme con respecto a lo que es un carente sistema vos tenés que lidiar con muchas cosas día a día igual crean que el H levanta lo están probando todas las aplicaciones para teléfono celulares que están el usuario final van a probar el H levanta antes que los usuarios represe porque ahí es mucho más obviamente porque la característica del usuario es mucho menos controlado y no sé si ustedes acá es que no está lo mismo pero digamos en Argentina todo el mundo está bajando todo el tiempo cosas a través del teléfono celular y obviamente se ve que hay zonas donde tienen muy poco comportamiento y otras donde tienen un peor comportamiento pero me imagino que las empresas ahí no van a generar la disrupción las empresas por el tipo de información que manejan el uso de la información mucho más controlada no van a ser las que van a saturar digamos si soportan a los usuarios finales que todos mandan 1, 2, 3 45 teléfonos celulares van a soportar a las empresas van a soportar sin problemas hay la tendencia de que los celulares vean televisión si eso si eso lo soporta la red las empresas no vamos a usar mucho no eso veas si de hecho se ha visto la tendencia a hacer mayores inversiones justamente poder tener mayores tres años de banda toda la infraestructura que rodea esto porque la demanda está siendo cae más frecuente y de hecho se están siguiendo los modelos de la línea del Ecuador para vida ahora viene del Ecuador para abajo los otros tres millones de personas que estamos por loco del Ecuador vamos a tener esto en el mundo un minuto porque había cosas que dijo Marcelo del Virgo que por ahí usted no sé si lo preguntan o no pero hay mucha gente que está usando Gmail Gmail es un servicio obviamente cloud computing ¿si? no por lo menos muchas empresas están montando su correo electrónico a través de Gmail por la facilidad de quedar y demás pero nadie cuando hablamos de tecnología o cloud computing público y privado privado hay un montón de cosas que orientar este servicio que Google lo da en un entorno privado es un entorno de seguridad que Google no se lo va a dar y de hecho Google que muchos de los costos lo está dando en Estados Unidos está en la ley Patriot donde la ley Patriot le da el derecho a los Estados Unidos a entrar a las bases de datos a los documentos que se utilicen con open source y demás que brinda también Google a verificarlos y demás tercerizar esto en una red privada en un hosting privado no solo le va a dar lo mismo que le está dando Google no estoy compitiendo pero le está dando un esquema de acceder al correo de Gmail yo le digo correo de Gmail porque en el sistema más crítico que tenemos todas las compañías después vienen los Apple Pay y demás pero el Gmail es el que utiliza todo el mundo está constantemente y determina como decía en el libro La Tierra Esplana el flujo de trabajo entre empleados naturalmente pero hay algo que puede estar en un outsourcing que es todo lo que es la seguridad y lo que se va a la tranquilidad ahora el teléfono me está llamando Gmail no el Gmail no el tema es que ahora como el correo electrónico va a estar tomando un auge por lo menos en Argentina y Chile ya lo están tomando como el correo escritolar de alguna manera necesita controles e informática forense relacionada que no lo tienen todo el mundo digamos y eso tercerizar de un ente que tiene todas las medidas de seguridad todas las partes certificadas genera que el mail pueda ser usado en prueba en casos de juicios y de hecho hay un montón de casos de juicios no sé si el abogado va a tocar el tema después pero digamos es el pequeño sencillo que nadie lo preguntó pero digamos es vital en caso de opción para socializar o por ahí no hay nada de donde el mail no está hay alguno que lo puede llegar a guardar pero en Argentina hay un montón de casos que están sucediendo de hecho hay gente que está entrando a los mails no tiene toda la jornada informática forense el responsable de la fe está siendo digamos acusado de alguna manera por leer correspondencia ojo que en el caso del Perú el año pasado justamente el doctor Dinastía que luego nos va a acompañar mencionó en caso una jurisprudencia de una persona que fue despedida porque el administrador del sistema había leído sus mails y había encontrado cierto tipo de correspondencia de adultos no tan permitida pero muy difundida y sobre esa base lo votaron reclamó en primera instancia por segunda se fue al tribunal constitucional y ganó el juicio y lo recusieron mi caso es público está en la parte no vuelve el tribunal constitucional y es el post no digo nada que no sea privado hubo por lo tanto tengamos cuidado de las decisiones que tomamos la ley patria de los Estados Unidos se tumba bajo todo lo que es el concepto de privacidad de las comunicaciones yo llego a Estados Unidos con computadora mi USB y mi celular viene un grifo identificado me quita todo y no puedo decir nada y tiene él el derecho de investigar todo así yo sea el tribunal punto hay que tener mucho cuidado en esas cosas hay que adecuarse a las normas tener cuidado con lo que pueda pasar acá bueno cualquier cosa adicional en el cofibre que encantamos los invitamos a un cofibre de 20 minutos en el cofibre le damos una cuenta por favor